Arranca la ciudad. Arranca con maldición, va a ser un día hermoso. Buenos días a todos, bienvenidos a esta mañana variada, en donde la gente de negro, antes nos poníamos traje negro, ahora solamente unas remeras negras, antes ni siquiera nosotros nos poníamos los trajes. Acá estamos nuevamente, Polaco, dejame presentarte la gente de IP, Polaco Silveira, la gente de IP. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí, te ven a través de la vieja y querida televisión. Un placer estar con ustedes. O en la TDA también. También, ¿por qué no? O a través de DirecTV. Sí, ahora sí. ¿También estamos en Telecentro? No sé, estamos... Yo creo que sí. Debería. Estamos, estamos, sí. ¿Seguro? Si no, ya lo estoy llamando a la familia... ¿Cómo llamaba? Pierri. Pierri. Ahí está. Llamame a la familia Pierri, que nos pongan ya en el canal. También estamos saliendo en el 502 de Flow, también estamos saliendo en YouTube, en Twitch. Estamos saliendo en el 97.1. La necesidad de comunicación tenemos... Si no nos querés ver, bueno, ya está. Ah, sí. Es un tema tuyo, claramente un tema tuyo. Sí, Dani, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo te sentís hoy? Con remera, haciendo voz de vuelta, ¿no? Bien, bien, bien. Ya está, normal. Tuve un toquecito con un auto resinante de venir. No. No. Eso amarga el día un poco. Sí, me amargó la mañana ya directamente, tal vez al mes. Opa, ¿qué tipo de golpe? Perdón, Seba. Buenos días. Buenos días. No, golpecito de auto en doble fila estacionado frente a una clínica. Yo pasé por donde paso todos los días y justo abrió la puerta para que... No. Ay, no. Ese momento tan temido. La señora que iba atrás. Y escuché un tac. Y cuando miré por el espejo dije, bueno, por lo menos el auto completo está. Llegó a Bortrex y me fijo. Y recién bajé con Teo, me fijé y... ¿Qué había, Teo? ¿Qué había, Teo? Y había un bollo bastante prominente. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la parte de atrás, sobre la rueda de atrás. Guardabarro trasero. Guardabarro trasero. Guardabarro trasero. ¿Tanto? ¿Tan fuerte golpeó? No, no, no fue muy fuerte el golpe. De hecho, imaginé que no iba a tener nada. Pero digo, algo, algo tiene que haber sucedido. ¿Tenés el número o tenés el...? No, aparte de esa hora de Ciudadela, si paro a la... La señora saca un arma porque cree que vos le vas a robar. Me quedo con el bollo. Aún en dos ruedas sigo manejando. Así que, bueno, nada. Voy a averiguar un sacabollo. ¿Cuánto está sacar un bollo hoy? Mirá, yo había averiguado el año pasado para sacar dos, tres cosas minúsculas. Y estaba así en lucas, 150. ¿El bollo? No, me hacía por los tres bollitos. Y por esto te hago loco. Entonces son, digamos, 300.000 pesos el bollo. No, no, no. No, por tres bollitos muy chiquitos el año pasado, 100 lucas. Ok, 30. ¿Era solo bollo o había trabajo de pintura? No, no, le dije, hacía solo bollo. Así no quedó, no, no, así no quedó. No, no, no. Así quedó la puerta de mi casa el otro día. La chica que arrasó por la cuadra, que les conté, ¿no? Sí, sí, claro. Según ella, lentamente venía con su renegade y terminó volcado, ¿no? Previo a subirse al auto de mi señora y caer. Sí. ¿Cuándo está se haciendo el inicio, no? Que todavía los de Allianz, eh, no, Allianz, no quiero llegar a esto, a la presión mediática. Dale, no, vamos a poner las pilas, ustedes hacen lo que tienen que hacer y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros reparamos lo que su asegurado hizo. Es así de sencillo, Allianz, eh. Ya hace un mes y medio la charlita. Ya está. Ahora, mandamos todo, mandamos la foto, mandamos todo. Más haría que ahora hagan lo que tienen que hacer. Gracias. Llegó el mensaje. Sí, 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 acabo ya. Acabo ya. Por Twitch. Como de, manden el coso. Perfecto, manden un presupuesto. Y ahora otro. Y, ¿tienen la denuncia? No, 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 la chica no, la suya. No, no, es impresionante como dan vueltas. Ahora que están las dos denuncias, el auto. Claro. ¿Tiene foto con la patente? Nada. Ok, mando la foto con la patente. Ok, ahora bájese de este enlace el formulario. Vamos a agarrar a la chota, Allianz. Lo dije al aire y lo cazó. Sí, sí, sí. Salió mil disculpas. No lo pensé. Mil disculpas. No, no quise decir eso. Chota es certificado, homologado, organizado, también ahora. Sí. Es el chota que es lo que tenés. Sí, claro. Tenés que mandar. Seta y tenés el chota. 30 lucas al bollo. Ok. 30 lucas al bollo. Pero era como, ¿qué tamaño el bollo? No, bollito. Bollito. Tipo pelota de golf. Sí, pelotita de tenis. ¿Alguna vieron a un sacabollo a trabajar profesionalmente? Nunca. Este lema. O sea, yo sé que si te dicen 30 lucas al bollo decís, es ladrón. Golpear desde adentro y hacer pup, pup. Lo ves a hacer y pone la manito a hacer tic, tic, tic. Y decís, ¿por qué con el martillo le está pegando la chapa y a él no se le queda marcada en lo más mínimo? ¿Por qué no le salta la pintura? Sí, y ves que de atrás le haces tutuc, tutuc con un aparato medio raro y no está más el bollo. El tema es ese, tiene las herramientas también. Bueno, sí. El martillo. El martillo lo tenemos todos. No, 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 no. Lavate la boca. Pará. La pericción de esos papitas. Lavate la boca, saca bollo. Bueno, pará. Yo no sabía cómo funcionaba. Te escuché y dijiste un martillo y del otro lado paré la mano. Bueno. Lo que pasa es que esto para vos es un martillo. Tiene martillos inversos en donde lo que golpea no es la chapa, sino por ejemplo golpea contra algo que está agarrado y tira para atrás. Eso también es un martillo. Ok. Y hay como una sopapa chupetera. Sí. Esto saca bollo en los reyes. No, no. No, esto tiralo. Esto es chupepintura. Pasa hacia atrás y ahí te lo saca. Así que si hay un saca bollo mirando ahora... El de la sopapa es increíble. El que mira... Me escribe, por favor. Y con calor, con el calor, hace sin levantarse la pintura. Es maravilloso. Lo hace vos y ves que así hace la puerta. Sí, todo. A ver, cero. Yo probé la casera hace poco, ¿eh? Porque entré a los tutoriales para... Con la sopapa. Sí, pero tenés que... ¿Calentaste con agua caliente o...? Pará, ¿qué hiciste? Primero agua caliente. Agua caliente, pará. No lo hagan en sus casas. Después agua fría. Igual lo hicieron un montón y lo postearon. Después agua fría y en teoría, primero... Ese trabajo térmico... Claro, exactamente. Hay como un estrés térmico que hace que después de... La caliente, ¿ves? Viene la fría y ahí hace... Nunca. Nunca me sucedió. Compré tres sopapas distintas. No, no. Mirá, ahí está acá. Y jamás sucedió. Eso no lo venden, ¿no? Si busco ahora... Claro, sí. Una vez se lo compras. No, sí, se usa para otras cosas eso. Para sacar rulemanes, para... Tiene un montón de usos eso, el martillo inverso. Pero creo que tenés que tener por lo menos cierta... Cierta cancha haciéndolo porque podés tener sin pintura, ¿eh? Sin pintura podés que ver con el guardador. ¿Qué es más caro? Todos los agarros de los costados rotos. Claro. Y sin faros. Y el faro que se cae después hace... Pac, y se raja. Sí, sí, sí. Así que bueno, saca bollo del mundo a mí, ¿eh? Viste cuando vas a comprar algo como un faro. Ahí está, ¿ves? A ver, a ver si le echó. Vamos, vamos. Estamos ya con caliente. Grábalo bien. No, no, no. Yo le creo más si está grabado así. Es un Nisa Tsuni. Que no es mío. La segunda es cuaputa, me lo hago yo. Tirá agua acá. Ponemos la sopapa. Mirá qué rápido que lo hizo. No. ¿Dónde está el fondo? ¿Qué está? ¿En el colegio? ¿En la puerta del colegio? Pará, pero no funciona. Está ahí. No puede fallar. Es el peor tutorial de la historia. ¿Por qué subís algo que está mal hecho? Está bien. ¿Qué está esperando? Sí, lo sé. La fuerza del cielo. No. No. No lo dicen. No. El sacabollo más torpe del mundo. ¿Cuántas vistas tiene? Pero ¿por qué no le mandó el agua fría después? Pero el agua fría lo haces una vez que ya... No, caliente y fría. Caliente para dilatarlo. El frío lo endurece de vuelta. ¿Escuchaste? Ahí está. 125.000 vistas tiene este video. Ahí está. Ahí funcionó. Ahí está. Ahí lo sacó. Ahí lo sacó. Venga, sí. Lo que pasa es que yo compré la sopapa del baño para hacer esto. ¿Y esa no es sopapa del baño? No conseguía otra. Y generalmente son más chiquititas. ¿Es sopapa del baño? Sí, es sopapa del baño. Más chiquita y manual. ¿Y funcionó? ¿Por qué no? Yo probé con cinco, Seba. Cinco bollos distintos. No todos tiraste, tiraste, tiraste. No. Pero, ojo, ¿viste el cariño con el que pone la sopapa? Ahora que vimos que tuvo éxito, lo enaltezco. Sí. Juan Guay se contó la información del tránsito. Adelante, por favor. Gracias, Mario. Buen día a vos y a todo el equipo. Los trenes funcionan normalmente. Recordemos, se levantó la medida de fuerza anunciada para hoy. Se cargan Panamericana y General Paz. Autopista Richeri con marcha lenta en la zona del Mercado Central. Autopista Buenos Aires La Plata tiene una reducción en el kilómetro 24. Sentido La Plata por trabajos de mantenimiento. En Ciudad de Buenos Aires, un corte parcial del Metrobús sobre 9 de Julio y Carlos Calvo. Sentido a retiro por incidente con un colectivo de la línea 59 involucrado. Un auto chocó contra un árbol en Luisa Peña entre Humberto Primo y San Juan. Esto es en Constitución. Y hay un corte parcial por un choque entre un auto y una moto en Libertador y Callao. Atención porque al mediodía se esperan dos concentraciones. Una en Mitra, el 2100. La otra en Plaza Congreso. Y hay cortes por obras en Argerich y Juan Bejusto. Y Sarmiento en Trecerrito y Libertad. En ambos casos son cierres totales. Pasamos a las rutas que van a la costa. Tránsito normal para Autovía 2 y rutas 11, 56, 63 y 74. Y en servicios, demoras en el tren Mitre a Tigre. El San Martín limitado entre Parermo y Pilar. Los subtes y el perimetro operan a horario. Gracias Mario. Adelante ustedes. Gracias a vos. Juan Weiss, de Central Informativa Vial, dándonos la información. Informativa Vial. Para que se empaque. Nadie la maneja como él. Qué claro, ¿no? Ponerle Central Informativa Vial es muy claro. Sí, sí, muy claro. Te lo aclara. Che, encontré otro sacabollo. ¿Otro? ¿En serio? Sí, este es tope de... A ver. Mirá, ponla con una boca que te gusta la herramienta. Es un kit para bolladura. Pero esta vez la versión mejorada y más completa. Mirá, esto es lo que necesitamos. Ya le creo, ya le creo. Incluye nuestro tractor para bolladura, viene el aluminio, tiene un pequeño regulador, que ahora lo diré para qué es, y el apoyo sobre el coche o el aparato que... Sí, vamos, 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 vamos. Se lo temucho. Pues bien, buena broma. Vamos a empezar... Hice una broma y me la perdí. Sí, sí, sí. Lo tomamos. Bueno, familia. No estoy para bromas. Pues empezamos. ¿Y dónde es mejor que empezar y probar que en el coche de Joaquín? Que si sale mal, tampoco creo que se lo temucho. Pues bien, buena broma. Claro, como está usando el otro auto de otro. Ah. Sí, sí, lo entendí. No parecía una broma. Limpiades, agua y jabón, aclarado y secado. Empezamos por ahí, que sería el primer paso. Después, el segundo paso, cogeríamos y pegamos los acoples de plástico con silicona caliente. Ah, no, no, no. Ya estoy afuera. Ah, ya estoy afuera. Listo. Mira, tiene eso. Muy buena caliente. Ok, le ponés silicona caliente. Está ahí para parada. Yo eso lo puedo hacer. Sí, ¿no tenés la pistolita esa, Dani? Sí, sí, la tengo, la tengo. No, no tengo. Sí, tengo, tengo. Ok, eso me gusta. Haremos fuerza e iremos teniendo el bollo poco a poco. Ojo, mucho cuidado, mucha paciencia, que si nos pasamos, sacamos el bollo para afuera. Tenemos nuestro acople pegado. Claro, bueno, pero avisó. ¿Qué hacemos ahora? Pues colocamos nuestro extractor. Muy bien, no, una gran idea. Que entre en esta ranurita y apretamos. Es una sopapa de baño. No, no sé, me gusta esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero es para bollo chiquito. Sí, bueno, pero es para trabajo, ojo. A veces de un bollo grande tienes que hacerlo un montón de veces para ir sacando de forma pareja. Y ahora sí, con mucho cuidado y mucha paciencia, iramos tirando poco a poco. Sí, sí, sí. Claro, esto se va a repetir varias veces, no preocuparos, ¿vale? Y volvemos. ¿Vale? Ya tengo dos problemas, conseguir la silicona y sacar el bollo. Total. O sea, ya es más complicado. Pero pasás una tarde divertida arruinando un poco más tu auto, no sé, qué sé yo. Un bollo tiene que tener el auto igual, ¿no? Tampoco hay que sacarlo. Ya tenía uno. No, bueno, bueno, ya estaba. Tener más, tenía cuatro. Y la llamaste a tu mujer y le dijiste, che, no sé si lo vas a decir en un ocho o nunca se lo vas a contar. Se acaba de enterar en este momento. Le vas a echar la culpa después, no, no se hace eso, Dani. Ahora, no, no, si yo le voy a decir la verdad, había un boludo, abrió la puerta y se la toqué sin querer. Perdón. El tema es que no lo puedo arreglar. Dani, yo sé que no te interesa en lo más mínimo en este momento, pero la señora que bajó está bien, la puerta está bien. Digo, pues si te abolló. ¿A qué le importa? Pues digo, si te abolló así a vos, claro. Fuerte golpe se habrá llevado en la puerta. No, no, no se mutó, ¿eh? ¿No se habrá golpeado ella contra el auto? No, ojalá. No quedó nadie tirado, seguro. No, no quedó nadie tirado, lo vi por el espejo, estaba juntos atrás de ella. Evo, vos te ibas en el auto, sos cómplice. No, no, eso pasó antes que me pasé. No, sos cómplice, papi, ¿eh? Si te pasas algo a la señora, estabas arriba del auto. Eso fue un ciudad de laburo, dijiste. ¿Va cómo se desmarcó? Es increíble. ¿Un accidente? No, dijo no. ¿Quién fue, mamá? Qué rápido. Mi mamá estaba manejando, pero su madre no es ciega. Sí, sí, pero estaba manejando ella. Le dije, un inconsciente. ¿Cómo se va a subir? Claro, ¿cómo te va a subir? ¿Va a pasar esto? ¿Qué pasó? Pero no salimos, Pablo, la pisó a la señora. Fue previamente advertido. Sí, mamá, lo siento, vas presa, adiós. Adiós. Sí, adiós. Adiós. Pobre. Taza, taza, cada uno a su casa. El arte, para aquellos que nos están viendo por primera vez, es uno de los cientos de miles. Ayer llegamos casi a 160.000 personas, 170.000 personas, equivocadísimas, esperando otra cosa de esto, diciendo, darán información, porque es un canal de noticias, darán información, no vieron información, terminaron cantando con Miranda, no saben por qué. La información hubo, ¿eh? Sí, sí, Mario, dale. Y, pero, ¿esto hace? Hasta hacían informe, era divertido, largaban la nariz, le ponían más producción. Bueno, no sé si le vamos a poner más producción, no sé si le vamos a poner mucho más huevos, pero sí le podemos decir que siempre que vea, en cualquier momento vea Vortrix, siempre acá atrás va a haber una obra de arte, no va a haber un video, a veces va a haber un video moviéndose por razones más que nada comerciales. Pero hemos intentado, ya que tenemos este hermoso Samsung Frame, se llama, es totalmente opaco, tiene como calidad de, así de... Un cuadro, un cuadro, claro. La opacidad de óleos, pero no necesita. No refleja. Hoy tenemos una joven artista, se llama Jen Stark. Jen Stark nació en los Estados Unidos, exactamente en Miami. Y cada vez que vean esto, comienza el programa, van a ver acá un QR, como el que están viendo en este momento, en donde te lleva a, en este caso te va a llevar a la página de Jen Stark, que es una artista, ok, lo pongo yo, no sean problemas, que es esta que está acá, déjenme mostrarla a la dama en cuestión, a Jen Stark.com, acá está, esta es Jen. Ah, que está, una joven dama de Miami, está cambiando, dicen, la forma de hacer arte moderno, tiene obras en 3D, en 2D, esto es parte de lo que ella hace. Hay muchos colores, se puede ver, colores vivos. ¿Qué sale un Jen Stark original? Déjame ver, no entiendo por qué siempre le pones un precio al arte, ¿por qué necesitas ponerle plata? Y porque quiero ver si lo puedo comprar. No sé qué querés comprar, fondos de relojes, podés comprar patrones para telas. Ah, eso está bueno igual. Sí. Claro, pues es un estilo, es como un, el diseño. Es el estilo del artista, ¿no? Sí, sí, pero que lo pone en diferentes elementos. Lo podés poner en una media, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto está una media, un Jen Stark original? 15, 15 el par. Bancos a medida. Está bien. Seis colores. Está bien. Todos en una sola cosa, ¿no? Jen Stark, muy bien. Jen Stark. Muy bien. Muy buena. Sí, aparte trabaja bien, por lo que veo acá, con perspectiva. Acá están todos los murales que hace Jen. Ah, mirá qué bueno. Sí, muy bonito color. Sí, qué lindo, en serio. Bueno, este es el artista que estamos viendo el día de hoy. Si querés que pasemos a arte argentino, simplemente pasá, ahora te mandamos el QR nosotros y lo pasamos. Decínos qué y nosotros bajamos la obra. Necesitamos nada más que estén en alta definición. Algunos están los clásicos, Quinquela, Berni, pero no, si hay nuevo arte que nosotros desconocemos. La verdad no soy una persona, no sé, ¿alguno de ustedes? No. No, yo tengo. Algo de arte argentino. ¿Tenés nombre de artistas argentinos? No, algunos, digo, muy específicos que me habrán escrito una vez, yo los descubrí una vez. Digo, pero fue por un choque. No, yo no, nada. En este caso. Yo no, artista de auto. Nicolás Guardiola hace muy buenas obras. Es un pintor argentino que descubrí acá en Bordel, que está haciendo programas. Yo a veces me cuelgo en Buenos Aires viendo murales. Sí, sí. Hay murales que te quedás mirando y dices, qué detalle, qué lindo, qué bien he hecho. En la zona esa nueva de Holberg, esa calle... Sí, el Dojo, esa zona. Está llena. ¿Eso se llama Dojo? Sí, Donado Holmberg. Donado Holmberg. Ok. El Dojo, me gustó. Sí. ¿Por qué más Tokio? No, no, no es tanto como... Está en Cipallo. Y viste cómo son las inmobiliarias. Sí, sí. Viste cómo son las inmobiliarias. Y le tenés que poner un nombre. ¿Es un Palermo Dojo? Esto es en el Dojo. Esto es en el Dojo. No, hay como Sojo y Dojo. Está bien. Pero ahí hay murales. ¿En qué parte hay murales? Bueno, está en la central de la comuna. Claro. En el cual tiene dos murales muy, 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 muy famosos que están en libros, incluso súper detallistas de un señor con una lengua que sale, que hay como un skate abajo, cerca de la escuela, a una cuadra de la escuela de maestros para colegios especiales. Mirá. ¿Por qué conozco tanto de la zona? Paul Merrimon Rode. Porque tuve que llorarle, implorarle al juez de faltas que estaba en ese edificio, explicándole que no, que no estaba bien, que todas las multas me las estaban cobrando. Y me dijo, ya vuelvo. Y vino con un montón de hojas impresas con fotos. Dijo, bueno, veamos una por una. Ok. Así que no te la mereces. Vale. Ah, no, bueno, no. Revisemos. A ver, este es su auto, sí, era el tipo, este es su auto, sí, una. En una, incluso si tan mal estacionado que cuando pasó el de sacar la foto, estoy yo en la, estoy mirando yo el auto, estoy entrando al auto y entrando, ¿viste esa foto tomada por un auto? Pero hizo, pará, hizo dos pilitas de esta zafate, ¿no? No hizo falta, hizo toda una pilita. Ah, claro. Que eran la de, cuando estoy yo en la foto me miró y me dijo, me dice, no, obvio que es usted, no, sí, y la puso. Cuando terminó me dijo, no, estaban bien todas. Nunca perdió la compostura. Tenía, tenía la tranquilidad de quien sabe que gana la discusión. Sí, claro. La acerté por el mango. Sí, es que las veamos, las vemos. Este voto a la tarde. Pero cuando tenía, dice, te veamos algo que no te esperabas, todas tus multas en foto. Mirá. En una que te daría vergüenza. O sea, está mi auto tapando la senda peatonal y la abejada para dijeros para asistirlo. Bueno, bueno, podría callarme y no decirlo. Pero está la foto y el tipo me mira como diciendo, esto ya es de una basura de persona, esto ya no es una multa. Claro, el que escapa sospechosamente es usted. Armaron un álbum después para mostrar, para decir, esto es lo que no hay que hacer. Sí. Así que fue y le dije, bueno. Ok. Y te fue a pagar. Y listo, ya está. Bueno, sí, sí. Te la pago, te la pago, como el agua. Te la pago, te la pago. Te fuiste mirando murales. Tenía la recontra razón el caballero. Así que hice eso y me dijo, ¿y creo que vamos a sacar puntos en él? No. Lo de menos, en ese momento. Casi atino a decirle, admito que una parte de mí dijo, tirale ahora lo de la guita, tirale ahora lo de la guita. Yo tengo que ser sincero, mi cabecita, no argenta, la clase de persona que... En la cabeza nada más, como un pajarito, decía, comíralo, comíralo, comíralo que agarra, comíralo que agarra. Y le tiré como un... Un bache. ¿Estás esperando un bache? No, no, ¿viste cuando te supervisó todo bien? Le digo, te lo dejo. ¡Qué presión! Y me dice, la chica a mí me dice, no, 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 voy a hablar con mi supervisor. Y habló con el supervisor y le dije, no hay nada de qué hablar. El supervisor había dicho exactamente lo mismo. Claro, claro. Lamento que te esté pasando esta voz, sí. Y saco el teléfono y creo que habría pensado que iba a grabar como, acá están, sacándome el auto. Le dije, saquémosle una foto, le digo, quiero mostrar una foto con alguien que hizo su trabajo. No, fotos no. Y yo se pincharía, raro. Qué método, raro. No, no, ¿cómo método raro? Sí, es un método, o sea, ella entendió que... ¿Te lo llevó? Bueno, pero la foto era como un mensaje. No, pero usted tiene buena onda. Sí, sí, bueno, para vos, está claro. Sí. Igual todos pasamos por ahí, ¿no? Por ese momento. Sí, totalmente. ¿Alguna vez se retuvieron el auto? Jamás. ¿Alguna vez te pararon con razón? Jamás. ¿Hace poco me manejás? Desde los 17 años. Manejás poco, parece. A mí la policía me paró de todas formas. Sí, coincido. No, no recuerdo una forma en que la policía no me haya parado. Incluso en la calle, en lugares públicos, en esa redada de las 5 de la mañana. Bueno, varias veces la policía ya me paró. ¿Cómo testigo? Ah, la testigo es la peor. Sí, la testigo es la peor. La peor, porque te genera un tiempo que no tenías pensado para algo que no es para vos. Que no te incumbe. Que no te incumbe, no tiene nada que ver. Es un deber ciudadano, pero me quiero ir a dormir a mi casa. Una vez me pararon a la una de la mañana. Me pararon, motoquero. Señor, no. Dije, no, no. Me viene y dice, uy, mira qué. Usted quedá, me toque quedá. En un momento, te conté, saca un papel. Policía dice, acá, droga. Le digo, no, 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 no. Le digo, no, 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 no. No, 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 no. Me cuesta a mí. Le digo, no, pará. Yo me quedo testigo. Le digo, yo no sé si sos droga. Claro. Y viste que el motoquero me dio una cara de amigo diciendo... Gracias, loco. Gracias. Sos el único que en este momento dijo algo a favor mío. Dije, no, yo no sé. No, si lo sacamos Le digo, no, si lo sacaron Yo vi que si lo sacaron Ahora Si se lo sacaron Llevalo a narcóticos Que lo analicen Y aparte no querés estar ahí O sea, es una situación Que uno no quiere atravesar El señor ese está viendo Como yo estoy No lo conozco No tengo nada en contra Él tampoco a favor Claro Pero lo acabo de ver Y me está mirando con cara De que Vendrá tras de mí Y aparte digo Es un momento con policía Y dice Mirá si digo algo Que no es real Y voy preso yo Claro, pero aparte ¿Qué tenés que certificar? ¿Vos que es droga eso? Vos tenés que ver A simple vista Y decir Eso es cocaína Bueno, es como Cuando están allanando Que te toman de la calle Señor, tenemos que entrar A este departamento Entra y te hacen entrar Y eso No, salvo que hagan ahí El narcotest No creo que te la den Para ponerte el diente Pero vos que sabés De narcotest Pero ahí entras Usted toma El narcotest Pero ahí entras Para garantizar Que hay una persona Que se están respetando Los derechos O algo por el estilo Acá tenés que ver Si es droga o no es droga No, también Es raro Pero ahí no vas A ese sitio O allá no Ahora sí Positivo Pura No sé qué pena Bueno, perfecto Ya sé Todo está que arde Usted está viendo Ustedes Nosotros cuatro acá Hablando sobre cualquier tema Tenemos varias cosas Para contarles El polaco Silveira Le va a contar Todo lo que tiene a ver Con el mundo Autotor Si estás por comprar un auto Si te interesan Los SUV Si te interesa Lo que no es deportivo A veces tiramos Deportivo De competición Acá está el polaco Silveira Si alguien le quiere Hacer una pregunta Lo pueden hacer A través de Esta forma A través de ArrobaVorterix Nex Que es la cuenta Que no vemos casi nunca Pero si usted nos quiere Preguntar algo Nosotros A lo mejor de pedo Entramos y lo decimos Si no nos llaman por teléfono Nos manda un audio Al 1140419660 Preferimos un video La verdad Si nos quieren mandar un video Pero no como hacen En los canales de noticias Diciendo Acá estamos Tomando factura No nos interesa No, no, no Les ayude tranquilo Una banderita en un puente Claro Mándese un inquietud Desde tu curullá corriente No, no, no Dame algo más Dame algo más Nos quieren mostrar sus casas A sus familiares durmiendo Donde esconden el dinero No sé Lo que quieran Su habilidad Su habilidad Sí, heladeras ya mostraron Heladeras fue muy lindo Lo disfruté mucho Estuvo muy bien Lo de heladeras Me encantó Sus bollos en el auto Mesita de luz Hoy mesita de luz me gustaría Mesita de luz Yo tengo una mesita de luz Pero creo que no abro el cajón Hace ocho años Yo tampoco Por eso Pero ¿Qué guardás en la mesita de luz? No guardo ¿Qué tenés ahí? En la mesa de luz Debería haber En el cajón Yo tengo mucho cable Debería haber ¿Remedios? Ah, remedios seguro ¿Remedios? Sí Un crónico Un levotiroxido Alguno quedó Sí, alguno queda Donde hay algo para el dolor de cabeza Algún glitter queda Mi vieja tenía un potiquín Algún glitter queda Mi vieja tenía un potiquín Mirá Habría saltado Salía el plug Salían todas las cosas Pero eso Porque despertador Ya no se usa más El formato despertador No sé mesa de luz Salvo que leas Si no lees No tengo porque como no tengo celular Al lado de la cama No ¿Por qué? Porque lo apago a las 7 A la tarde Ya no lo uso más Yo las tengo Pero apoyo ropa En la mesa de luz Cierto ¿Perfume? ¿Perfume tengo? No No ¿Baño? ¿Y dónde? No uso perfume ¿En el baño el perfume? No uso perfume No tengo Desodorante No tengo ni un Baño No uso desodorante Desodorante En la mesa de luz No ¿En la mesa de luz? ¿Al baño? ¿Qué tiroso que sos? No sé Me quedo ahí No, sacalo de ahí Es muy feo Bueno, maldenos Que tienen su mesa de luz La verdad que Condones Condones Ah, eso está bien Si no te hiciste la vasectomía Está muy bien Si no te hiciste la vasectomía También Porque esto es importante decirlo El condón no es solo Para prevenir embarazos Sino también puede ser Para enfermedades En caso de relación estable Bueno, es obviamente diferente Yo no confiaría El Salvador Bueno, no importaba Vamos a la tanda Vamos a la tanda Y ya volvemos Maldición va a ser un día hermoso Por Vorterix Nuevamente estamos acá En Vorterix Arriba del Teatro Vorterix Cito En el barrio de Colegiales Somos justo a la punta de Colegiales Álvaro de Tomás Federico Lacroze Puede venir a visitarnos cuando quiera No acá A estudio, digamos Pero si al Teatro Vorterix Para la entrada Tranquilamente puede ver A Eruca Sativa Ah no, el sábado pasado fue Eruca Sí Fue el sábado y vuelve a ver en julio Repite en julio En julio repite 8 y 33 de la mañana Estamos en la esquina de Colegiales Enfrente nuestro está Chacarita Si nos estás viendo en alguna parte del planeta O de la República Argentina Que no sea Buenos Aires Y nos está Chacarita Y cruzando está Palermo Vamos para allá Vamos a Palermo Vamos para el otro lado Vamos a Chacarita Nos quedamos en Colegiales Y la triple frontera Y a la derecha para Ortúzar Claro Y para allá Bastante más para allá Villa Urquiza Villa Urquiza Villa Urquiza Villa Urquiza Saavedra Parque Chaz Belgrano atrás Lindo con clave Lindo con clave Veamos cómo va a estar el clima En el día de hoy Nada bueno de Pará Me parece el clima Lo cantan como siempre los meteorólogos Cantantes de Vorterix Hoy es 4 de junio Está nublado No sé qué esperaban Es junio Los meteorólogos De Vorterix Cantan en este día Tres y té Que calada Que haga frío Que por esto es todo Y encima los tape Dicen que esos no pagarán Que lo tenemos que arreglar con Mario Porque tanto rollo Con hacernos famosos No se desparecen ¡Qué feo! ¡Qué jodido! ¡Acá hay un picón! ¡Qué jodido! ¡Explicaciones! ¡Mirá vos! ¡Qué explicaciones! ¿Qué pasó acá? ¿A quién echamos? Un palazo en la rueda esto Pero nosotros acá somos pocos Pero todas las semanas una nueva Aparte de estos muchachos Igual se veía venir Fue un pedido extorsivo Después Sí, ya habían roto mucho la pelota La simulación Venían rompiendo la bola Para el campeonato ¿Pero quién los corta? Esa es la pregunta ¿Quién los acaba de cortar? ¿Fueron ellos Que mandaron mal el material? No, acá hay Menciona en AIP Y se corta Puede ser que Víctor Que alguien lo haga Para mí hay un contra genialismo ¿Estás bien? No, sí Están pidiendo más ¿Fue Vorterik? ¿Fuiste vos? Arreglen con Mario Y se corta No, no Yo estaba acá con ustedes Vamos a ver si podemos recuperar A los metrólogos cantantes Por lo que entendí Va a ser frío Pero veía que había Un par de Frases coercitivas Comenzamos con el polaco Nos subimos a un Nissan Los Torii japoneses Están diseñados Para garantizar Su resistencia Por muchos años La Nissan Frontier también Y ahora Con un año más De garantía Preparada para enfrentar Todos los terrenos En cualquier universo Nissan Frontier La pick-up Con seis años De garantía Diseñada Para hacer más Hola Cus La venta de autos Cero kilómetros En Argentina Sigue retrasada En 2024 Y así también Lo refleja Los patentamientos Anunciados de mayo Que se conocieron Sobre final De la semana pasada Pero con Una pequeña muestra De Un atisbo De recuperación Que al menos Se mantiene Sobre dos meses Consecutivos El número De vehículos Patentados Durante el quinto Mes del año Ascendió a 34.614 Unidades Lo que En algún punto Termina representando Una baja De casi el 14% Respecto del mismo mes Del año pasado Pero si la comparación Es con abril De este año Se observa una suba Del 5% Ya que En abril Se habían registrado 32.943 unidades Los primeros Los brotes verdes No es poco Ver una Una pequeña renovación Obviamente está Acompañado E impulsado En gran parte Por La gran campaña De financiación Promociones Bonificaciones Que están haciendo Tanto El mercado El mercado Exactamente Que están haciendo Tanto las fábricas Como los propios Posiciones De esta forma De los 5 meses Acumulados En el año Se patentaron 152.339 unidades Que todavía Es una baja Del 22% Respecto de 2023 ¿Pero en cuántos Se patentaron? 152.000 Contra 195 Del año pasado En este mismo periodo ¿Y en promedio Todos los meses Es un 190.000 Por mes de patentamiento? Ese es el acumulado El promedio Viene siendo De 30 y pico mil Gran parte De esta caída Se da también Por No solo Por la situación Económica actual Sino también Porque enero Históricamente Es el mejor mes Del año Fue un enero Malísimo Porque no había Lista de precios Porque se esperaban Cambios De los impuestos Internos Que llegaron tarde Incluso se patenta Mucha gente Tiene la unidad En diciembre Exactamente Pero fue un enero Malísimo En cuanto a marcas Toyota fue la que Dominó El mes Nuevamente Con 8.324 unidades La Cielo Volkswagen Fiat Peugeot Renault En el acumulado En el año La marca japonesa También está Claramente arriba Tengan en cuenta Que el mes pasado De cada 4 modelos Que se patentaron Uno Pertenece a Toyota Perteneció a Toyota Un número Impactante Casi O sea Arriba el 25% De penetración De mercado Y en cuanto A los modelos La Hilux Después de mucho tiempo Volvió a ser Durante un mes El vehículo Más patentado Relegando a modelos Más populares Y económicos Como El Puyo 208 Y el Fiat Crono Que todavía A pesar de haber terminado Un cuarto lugar Este mes que pasó Sigue siendo El vehículo Más vendido Del año Cada vez hay menos humanos En las fábricas De autos Si De a poco De a poco Van cambiando Ese escenario Con este loop Que estamos viendo Pero si, si Claramente La calidad De construcción Se termina logrando Con robots Salvo Detalles muy específicos De producciones Muy artesanales Un dato Para destacar De estos números Además de lo que Representan En sí mismo Que un análisis Que hizo el sitio Autoweb.com.ar Que viene cayendo Fuertemente La venta De autos nacionales Como decíamos En los primeros Cinco meses De 2023 Se vendieron 184.900 unidades Contra Los 144 De este mes Bueno En aquel momento 121.000 Fueron nacionales Y en este caso ¿Era todo el Cronos? Más o menos No, no Cronos 208 Las pickups Hilux Ranger Amarok Frontier Hay un mercado Importante De vehículos Los 48 Los regalan Porque hay 4 por cuadra Más o menos Se está vendiendo Un montón Hay muchos Pero bueno Pero si restamos Las diferencias Este año Se vendieron 40.000 Unidades menos En total De los cuales 38.000 Son de producción Nacional Es decir Que los vehículos Importados De alguna manera Se mantienen Y están ganando Terreno Claramente Pero la caída Está en los vehículos De fabricación Nacional ¿Y cuáles son los Extranjeros Que más se venden? La mayoría Brasileros Por ejemplo En el ranking Tomando como Exactamente Con los brasileros De la más media Si bajas también Toyota Yaris Porque es el tercer Vehículo más vendido Está entre Entre los vehículos Importados Pero la gran Para esta La tiene las terminales Porque los Los vehículos Brasileros Lo traen las terminales Sí Pero no Tengamos en cuenta Que el año pasado Era un escenario Muy distinto En donde La importación Estaba complicada Incluso para los Fabricantes Que tenían más disponibilidad De traer vehículos Importados De mercados Como el brasileño Donde hay acuerdos Libre de comercio Así todo era difícil Traer ¿Y nosotros le vendemos En la misma cantidad A Brasil? En la misma cantidad No Pero si se vende Bastante Y claramente El principal socio Que tiene Argentina Es Brasil Y vehículos como La Hilux El Cronos La Ranger Se venden O sea De producción nacional Se venden Muy bien En el mercado brasileño Perfecto ¿A los mexicanos Les vendemos? También No tanto Como a los brasileños Pero también Se le vende Bastante A México Para que tengan una idea De los modelos Que se fabrican acá El único Que está en números Positivos Respecto al año pasado Es el Volkswagen Taos Y después Los que menos caen Son Chevrolet Tracker Con menos 2% Y Ford Ranger Con menos 13% El resto De los modelos Fabricados acá Caen por lo menos Son 25% Para arriba Ok Gracias Polaco De nada ¿Qué tal Mario? Dani Seba Polato El equipo Orterix Acá Julián Delanuz Para los artistas Del día Les recomiendo Alex Gray Y Neil Gibson Alex Gray Es el que hace el arte Para Tool En varios discos Y bueno Neil Gibson Un Flashero Que vengo siguiendo Hace años Abrazo Gracias Ok Nosotros igual Estamos en algo Un poco más sencillo Nos mandas un mail O un link En donde bajarla O nos mandas un pendrive O un drive Y nosotros lo ponemos Igual te agradecemos Este El maravilloso mundo Que le me atengo Me gusta ese fondo Si me gusta Es muy bueno No no Quedate vos Quedate vos Es ella Si si Todo el día va a estar Jen Stark Jen Stark Ahí Exacto Qué bueno Esa sensación De pozo ¿No? ¿Cómo? Mirá 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 Muy bien Qué lindo ¿No sabíamos que eras un tipo sensible? Sí Tengo muchos mensajes de autoayuda Flyers Que andan circulando Qué lindo Qué lindo Qué lindo Veamos cómo está la ciudad de Buenos Aires En este momento Desde el obelisco de la ciudad Para aquellos que estamos acá Le decimos que así está el obelisco ¡Alto! Es arriba de todo el obelisco Uf Sí, sí Mirá Esa es la parte A ver que estoy un poco perdido La que da hacia el lado del libertador Es la que va para allá Está bien ¿No? Sí porque Vos decís que mirá Al fondo que hay Vos decís que está la autopista O decís que al fondo está el libertador No, me parece que Ah, muy buena pregunta Ah, porque no veo a Evita ¿Evita? Ah, es un buen La que compra por esa Sí, la que compra por esa Es cierto Es algo que esté un poco más lejos No, no, yo creo que allá Al fondo de todo está Libertador Ah, ok Está bien Y se apunta para el sur No tengo ni nomás Sí, puede ser Apunta para el sur ¿Vos decís que va para Avellaneda? Que está mirando para el lado de tu casa Sí, es información chequeada Va para el lado de Constitución Información chequeada ¿De qué forma? Lo consultamos con la gente de IP Que son los que nos Ah, ¿ellos nos dan las cámaras? Claro No, sacala ¿No te contaron? Nos cobran por cada minuto que está al aire Ah, ¿en serio? Sí, claro Sacala ya Sacala ya Ahí está ¿Cuándo crees que va a venir? Ya acaba de llegar el 22 mil pesos ¿Tú vas a llegar? Terminás y paga Me lo más son 22 mil La pagamos entre todos por giles ¿Vos te crees que nada te regalan ahora? No Entonces me engañaron la gente de IP No, no te engañaron Te dijeron dónde es Todo, te lo mandamos Pero que no te dijeron Te dijeron a medias Si vos no pagás nada Me mandan a mí Que soy el que garpa Bueno Bueno, está bien Lo va a pagar Leo y Mala Leo y Mala Le van a pagar 10 lucas cada uno Sí Porfonso Vamos un poco a la información Que tiene que ver con el país La superministra Sandra Petovelo En el día de ayer recibió todo tipo de Las fueron a ver Le mandaron tweets Le invitaron a las asunciones a la noche Todo Todo Cuidemos a Sandra Cuidemos a Sandra Ahí está Fue el mensaje ayer en el gobierno nacional Cuidemos a Sandra Es Sandra Petovelo Justamente la ministra de Capital Humano Que maneja distintas dependencias Educación, trabajo, ANSES, desarrollo social Realmente es una ministra con mucho poder Y con Y que claramente por el rol que ejerce Tiene que tener muchísima capacidad Para manejar esas áreas tan diversas Y tan importantes a la vez Para un Estado Nacional ¿Por qué decimos cuidemos a Sandra? Porque ayer El primero que la visitó Ya la había Se habían encontrado el domingo Fue el propio presidente Javier Milei Que la visitó en las oficinas De desarrollo social Ahí en la calle Sí, sobre En Capital Humano Básicamente Donde tiene la oficina Sandra Petovelo La visitó al mediodía Después se vieron también En la asunción de Guillermo Francos El jefe de gabinete Del flamante Jefe de gabinete Que reemplazó a Nicolás Poce Y que ayer fue oficialmente Hizo la jura Como jefe de gabinete Y ahí también se vieron Sandra Petovelo Y Javier Milei Que se sacaron una foto A ver Mirá la foto Mirá que Esta foto ¿Quién sube esta foto? Esta foto la manda Oficialmente Presidencia Presidencia Una foto así ya tuvo con Villarroel Sí Es cierto, tenés razón Pero no, hay una diferencia Yo creo que El estado endeble En el cual se debe encontrar A día de hoy La situación del Ministerio De Capital Humano Para que él salga con papada En una foto que él a mande De Presidencia Es un movidón Y si él cuida esto Es porque está Claro, pero si viene a 140 notas Con una toma de arriba Que no se le ve ni la pera Digo, para que Tiene que haber sacado esta foto Dijo, saquémosla como está Esto fue ayer En medio de la asunción De Guillermo Francos Y bueno Mandó Presidencia A las fotos de Guillermo Francos Asumiendo La jefatura de gabinete Oficialmente Pese a que ya venían En funciones Y esta foto Entre Javier Milei Y Sandra Petovelo Que después fue replicada También En las redes sociales Que ya se habían visto A la tarde también Al mediodía se vieron Y el domingo El día anterior O sea, pero además Javier Milei Que no suele salir mucho De la Quinta de Olivos En general Gran parte de su agenda La maneja en la Quinta de Olivos Fue especialmente A Buenos Aires No sale, sale a Nueva York A Europa, a París Ah, bueno Tiene sus viajesitos También, obviamente A Miami, a California A Washington Ahora el 9 Viaja de vuelta a Europa En este caso Fue a visitarla Especialmente Al Ministerio de Capital Humano Ayer habló Sandra Petovelo Con Ámbito Habló, digamos Con un medio gráfico O un medio online Dijo Dijo, es muy difícil Luchar contra las mafias Pero lo tenemos que hacer No nos van a intimidar Dijo la Ministra De Capital Humano Ayer además Echaron a cuatro funcionarios Dentro de Capital Humano Hay un gráfico Que ilustra un poco Lo que va pasando Con los distintos organismos Que lo hizo Arroba Salinas Pablo En la red X Que cuenta un poco Lo que está pasando En Capital Humano Y los problemas Que tenés a veces Cuando tenés un ministerio Tan grande Ahí te cuenta La cantidad De funcionarios Que se fueron En total se fueron 39 funcionarios En 176 días Y en Capital Humano Es el lugar Donde más funcionarios Se fueron El último fue Pablo de la Torre Pablo, Pablito Puedes venir Si que estás despedido Que era el secretario De Niñez El que está acusado Porque hay dos cosas Que están detrás De todo esto Una tiene que ver Con la falta de gestión Si querés Con cómo se están Repartiendo los alimentos Y efectivamente Están aplicando Los mejores métodos Para repartir los alimentos Cuando se descubrió Que algunos estaban Por vencer Y que de repente Agilizaron Y los empezaron A repartir Ahora empieza hoy La repartija De esos kilos De leche en polvo Y lo otro Ya nos llegaron Dos paquetes A nosotros Y lo otro Toda la leche Que vamos a tomar hoy Es de Capital Humano Es de Capital Humano Casi sin vencer Y lo otro Es el tema De Causa de corrupción ¿Por qué? Porque Pablo de la Torre Justamente El secretario de Niñez Fue despedido Acusado De haber contratado A través de un organismo Organización de Estados Iberoamericanos De contratar gente Que en realidad Trabajaban para Capital Humano Y que en realidad Cobraban en dólares Incluso algunos O que cobraban Sobresuelos O que eran contratados Para trabajar en Capital Humano Y que en realidad Y que en realidad Eran contratados Tercerizados A través De este organismo Y lo que se supone Es que en realidad Esa gente No trabajaba Y que en realidad Hacían caja Para la política Por eso Eso que estamos hablando De un solo ministerio Que atiende La ministra Sí, estos convenios Con organismos internacionales En educación están así Diciendo Y no son No, no, no te van a dar pelota Están en otra cosa Pero Quería hacer un paro No, no lo hagas No Bueno, de hecho Está pasando algo Con el tema De las denuncias de corrupción Que por un lado Capital Humano Es denunciante De estas causas de corrupción Y por otro lado Es denunciado Es decir Denunciante porque dice Fue este funcionario Y nosotros ya lo despedimos Y por otro lado Hay algunos abogados Particulares Que están denunciando A Capital Humano Porque dicen No, no Acá es Sandra Petovelo La que sabía De toda esta maniobra Y la responsable De estas contrataciones Irregulares De estas personas Que no iban a trabajar Al ministerio ¿En quién cayó La denuncia De Capital Humano Y con esto te cierro? Ay, déjame pensar Déjame pensar El Casanelo Había tenido La de el pozo ¿Quién puede? Pueden unar causas Y todo puede ir a Casanelo Casanelo tiene varias Del tema de los comedores Entonces podría pedir Que le tiren todas No tiene la denuncia Por estas contrataciones Irregulares No sé quién la tiene No, no va a caer en Lijo Por ejemplo Ariel Lijo Justamente una de las Dos jueces propuestos Para ser juez De la Corte Suprema Es el juez que Supongamos Supongamos que fue todo legal Que fue todo Y la bolilla acá Y dicen Lijo Y alguien dice No, nadie nos va a creer Nadie nos va a creer Yo creo que había Un solo Brasillero Mándaselo No es ministro de la Corte Así que mandaselo Hay 12 juzgados federales Cayó en este caso En el juzgado De Ariel Lijo Que es el que tiene Justamente la denuncia De Capital Humano Por estas contrataciones Irregulares Que se hacían a través De este organismo Recordamos que Lijo Estaba propuesto Para ser Ministro de la Corte Suprema Por el gobierno Siempre los jueces Lo que es la lotería Siempre que lo propone El ejecutivo Lo propone el gobierno No, no hay forma De que otra persona Proponga un juez No, pero este puntualmente Digo Suerte loca Muy interesado Eh, sí Bueno Eh Beto Velo firme Sí, va a seguir Es una de los Sí, es una de las Ministras de confianza De Javier Milenio Imposible Es como amiga Porque ni siquiera A ti le atina a decir Que es un amante No, no, no De hecho Digamos, muchos la señalan Como siempre pasa lo mismo Muchos la señalan Como Dame el capuchón De ahora en más De ahora en más Cada vez que salís al aire Me das este capuchón Ok, pero si sale fácil Esta virome no estoy acostumbrada Es nueva No, es fácil Es fuerte Es una bala Muy pesado, sí Es una bala Pero es muy buena esta virome La quiero mucho No te digo que no la traigas más Pero no te tiras el capuchón Tiro así, te mato Bueno, bueno, bueno Es una bala, eh Esto te aboya el auto Esto te aboya el auto Es un proyectil Quedatela, quedatela Sí, sí, claro Si no vamos a estar escuchando Esto todo el tiempo ¿Se escucha mucho? Claro Gracias No, pará, Teo Esto no pasa en TN No, mucho menos este vocabulario suelo Lección número uno En medio de comunicación Cuando entras en primer año En primer año de comunicación social Tenía la que tal, chicos Cosas que no pueden llevar a un medio Nada que haga Capuchón 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 es metálico Porque claro, yo te he acostumbrado A la barata La virome barata Que no, no El bolígrafo es sin tapa No, es sin tapa Además El cae no genera ningún ruido Bueno, hombre ¿Qué es tu nombre acá? No puedo creer ¿Tiene mi nombre? No 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 lo sabía La verdad que no Sí Eh Quiero creer que tenés la segunda, Dani Sí, claro Quiero creer que tenés la segunda, seguro ¿Hace qué? El año pasado ¿La sacaste el año pasado? ¿Te querés preguntar? No, no, no No te quería preguntar absolutamente nada Estaba viendo donde tengo los anteojos En realidad estaba buscando Estaba buscando los anteojos Para hacerte sincero Ni más ni menos Tengo plan intermedio ¿Por qué no lo veo? Entre Manu y entre la peque Bueno En medio tengo el plan Podemos tener distintos puntos de vista Pero a la hora de contratar un seguro Elegí uno que vaya con vos Elegí la segunda, seguro Ahí está Era lo que me faltaba Ahora sí Tenemos el clima Ahí está Ahora sí Vamos al clima Le recordamos que Todos los días Unos meteorólogos que cantan Todos los días Hacen el parque meteorológico cantando Se hace la letra Se Me encanta Muy lindo La letra Se Se ensaya Se canta Y 6, 7 de la mañana Ya está acá todo producido Y cantado Por los meteorólogos cantantes De Portrix Hoy es 4 de junio Está nublado No sé qué esperaban Es junio Los meteorólogos de Portrix Cantan en este día Tres y té Qué calada Que haga frío Que por esto es todo Y encima los EIP Dicen que esos no pagarán Que lo tenemos que arreglar con mayo Porque tanto rollo Con hacernos famosos Nos desparece Que nos merecemos Todos somos geniales Somos genios cantantes Porque los EIP No nos llegan Al máximo nivel Vamos, no se hagan los giles Seremos una inteligencia artificial Pero nos gusta la buena vida Pero nos gusta la buena vida Que calada Que haga frío Que molesto estoy Y encima los EIP Dicen que esos no pagarán Que no tenemos que abrir a con mayo Así que sigamos en este día Luis Con la esperanza De un frío azul por venir Porque aunque hoy El tiempo no se haga sentir así Sabemos que la luz Siempre vuelve a surgir Sabemos que la luz Siempre vuelve a surgir Y viva la libertad Carajo Terminaron con Viva Libertad Carajo Bueno, bueno, bueno Claramente Bajadita Metido Provocadores Provocadores No, aparte como Lo dijo en el mismo tono Que el resto de la canción Parece que no tiene Un peso fuerte Tiene un peso fuerte Viva Libertad Carajo Y no era uno de los perritos clonados Y... Cuita y termina con un perrito Ya no sé qué es clonado Y qué no No, yo no sé Igual No, no aparece No sé No sé Pero está lleno ahora De animales clonados Lleno, eh En la Argentina Hay un montón ya de Bueno Nosotros vemos Acá se hace un torneo de polo En el cual Los caballos, claro 170 caballos Son por cada Y de hecho Adolfo Cambiazo Habla mucho de eso De los caballos clonados Caballos clonados un montón Habla mucho y gana mucho dinero Sí, claro Tenemos un montón de Que me contaron el otro día Un tipo de carne que se hace Que son casi todos clonados Los animales Que no es vaca De esos randotes que tienen los brasileños Búfalo Búfalo Ahí está, sí Cebú ¿No? Cebú y búfalo No, no Búfalo ¿La carne es de búfalo? La carne de búfalo ¿No es de cebú? Tienen ellos también cebú Pero en el sur de Brasil Se... La milanesa de ellos es de búfalo No, no es Es una carne preciada en los restaurantes Mirá Mirá La carne de calidad Hasta el cebú estaba El búfalo Ya Hay que ir a matar Le comen la jibia Hay un montón de cosas clonadas Me llama la atención cuando llama Animales La cantidad de gente que tiene animales Mascotas clonadas Una vez que esté hablando de 10 millones de personas Pero es mucho más de lo que creen Muchísimo más de lo que se cree Mirá Y tampoco ya se necesita demasiado No No es un procedimiento hiper caro Y tampoco, digamos, el perro es un animal hiper complejo ¿Qué sale clonar? Es bastante simple Ahora te lo busco Lo de Conan creo que salió De hecho, en el libro Porque es una operación, digo Comercial a través de Estados Unidos Creo que 50 mil dólares para clonar Una cosa así Ah, ok Hecho afuera, ¿eh? No enchoca esto Está en el libro también Sí, está bastante más barato Está bastante más barato Acá no lo usamos mucho Porque tenemos otras urgencias Pero hay empresas Como Tony Fire and Nick creo que llama No me acuerdo Que es la cantidad de cronomosomas que tenemos Más yo Y vos podés mandar Lo podés comprar en la farmacia Vas a cualquier farmacia Que está en cadena en los Estados Unidos Y compras un tubito Y mandás para que te hagan tu examen genético Por ejemplo Claro Y con esos datos genéticos Podrías hacer varias cosas No uno Pero porque está prohibido Ustedes dicen que ya Alguien hizo O ese que hay Clonó un par de humanos Sí o no Todo secretamente Que ya pasó Obvio Y si no pasó Lo están intentando Sí, sí Como también creemos Que ya está la computadora Que domina todo Que la tienen ahí Como contenidos Y dicen Nunca tenemos que abrirle Un port afuera Porque Aflojales, sí Se leó Un análisis Como sale de todos los años De cuál es el mejor servicio Meteorológico que hay Comente Más allá De los que ven En los medios especializados La gente Desde que lo tiene Acá en sus celulares En este caso Yo tengo un S24 Siempre Nadie tiene la duda De decir Cómo va a estar el día Y mirar Y creerle Si ustedes compararan Seis marcas diferentes De software Más allá De que usa cada uno En sus teléfonos Serían cuenta Que tienen Cambios Algunos bastante Fuertes Las diferencias que hay Entre un sistema operativo Y otros Entonces bueno Hace un tiempo atrás Empezaron a analizarse Cuáles eran Los más importantes El número uno Es el que viene Con Windows El de Microsoft El tiempo Esta aplicación Del tiempo La más perfecta De todas Según el sistema De Forecast De una congregación Que hay entre americanos Y europeos No sé bien Cómo se llama Ahora les doy bien De dónde saqué la información Este El de Windows Dicen que es el mejor El que tiene La inteligencia artificial Que entiende mejor Tiene mejores Pronósticos armados A través de las simulaciones Que pueden hacer El segundo Es el que viene Con Android Pero dice que Es en un 60% eficiente Sí Apenas abajo El que utiliza Apple Por default Ustedes pueden tener Pueden tener el que quieran Pero los que vienen Por default Apple es el tercero Con un 58% De aciertos Y también Tienen que recordar Que esto es bueno Sobre todo en Estados Unidos Y en Europa No tanto En Latinoamérica Debido a que Hay pocas simulaciones De que no fueron A entrenar Las inteligencias artificiales Con estas simulaciones Entonces No No es para hacerle Excesivamente caso No tiene la misma Fidelidad Con el pronóstico Que tiene Estados Unidos O en Europa Y el mejor de todos Insisto Es el que Si tenés Windows Es el que Ya viene por default El de El tiempo Así se llama La aplicación Dicen que es el que tiene La mejor inteligencia artificial Y el que tiene Un acierto más grande En sus pronósticos Nosotros Ya volvemos Estoy Estás Estamos Maldición va a ser Un día hermoso No, me quedé Que quedé abajo todo ¿No? Que Estaba entrando gente Al salón recién Estaban abriendo las puertas Me llamó la atención No, no No esperaba eso Esto es lo que gustaron Ni al auto No No, no, no No, hoy lo sorprendí Hoy le clavé un compilado T-CV ¿Por qué es un compilado? Decidí Decidí, sí Porque no está en la web En ningún lugar Es un No, no está Es un compilado Sobre la ciudad de Nueva York Que compré en el año 2001 Se llama Para, para Vos decís que tenías Un CD De verdad Claro De hecho Que no está en la web No, no está en Spotify No está en YouTube tampoco Ya lo busqué De hecho me hubiera sido Más fácil traerlo de ahí Pero eran promociones Que se hacían Creo que está la capacidad Se había mandado en algún momento El tirano loco lindo El de las camperas animadas El que era el hijo De otro re loco más Que a su vez Era nieto De otro Re contra Re loco más Que tiene una hermana Que parece que está Tres veces más loca que él Sí Sí, por suerte Nadie conoce Ninguna hermana loca Porque si no Esto sería No, no, no Por Dios Menos mal Pero Kim Jong-un Que hace esos clips Lanzando Misiles 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 Y que lleva músicos Para que se regoden Lo mostramos acá Sí, un divino Kim Jong-un Responde al K-pop Con globos de caca Sí, es bizarro Es real No es la primera vez Que lo hace Ya lo viene haciendo Hace algunos años Y ahora evidentemente Estuvieron detectando Una operación Que estaban haciendo Desde Corea del Sur Que era enviando globos Con pendrives ¿Qué tenían los pendrives? Tenían K-dramas Lo que se llama Digamos el drama pop De lo que sería El cine surcoreano Y K-pop Sí, artistas de K-pop Para que puedan ser escuchados Del otro lado de la frontera Pero eso lo mandaban En globitos La operación era buenísima Pinchaban los globitos Caían los globitos La gente sacaba Lo que tenía adentro Y tenía generalmente Un pendrive O algo que tuviera que ver Con guardar Un poquitito de información Bueno El petizo El querido petizo Se dio cuenta de esto Y dijo Ok, vamos a hacer Una especie de Operación para contrarrestar Vamos a mandar cosas Nosotros Porque estoy harto Del K-pop ¿Se acuerdan que trajimos acá No hace mucho Una de las primeras bandas La única banda Foránea Que tocó en Corea del Norte Sí, sí Vivimos un montón de gente Formal Escuchando música No se movía Porque no está acostumbrada Y el K-pop Obviamente nunca sucedió Bueno, ahora Esos son los globos Los que están viendo ahí K-Chonun ha sido acusado De enviar estos globos Con desperdicios ¿Pero que desperdicios? Caca Sí, sí, sí A ver Ahora te cuento las cosas Que tenían los globos Todo esto lo mandó Hacia Corea del Sur Es una respuesta De ojo Manten caca en globos ¿Qué señor? Manten caca en serio Hagan ahora Hagan mande En serio ¿Querés que mate a todos? No No Es medio ridículo Hacer esto Necesitamos su colaboración O no Oye si que viene alguien Y no Sí, vamos a tirarle caca Tengo listo lo mío Jefe No, no creo que les guste Pero a ver ¿Cómo lo harán? Se lo pide él La recolección, claro ¿Quiénes son los que? ¿Todo eso se lo tiraron? Sí, sí Él lo tira por el globito Del otro lado de la frontera Y cae Yo creo que para mí Tienen una línea de 10 coreanos Que son los que hacen Pasa el chatarrero Para mí pide Primero los alimentan Y después sucede Bueno, esto fue un ojo por ojo Por los panfletos anti Pyongyang Que es el centro Digamos neurálgico De la ciudad de los ricos En Corea del Norte Y algunos otros materiales Pero el problema fue Que venía recibiendo Algunos videos Y algunas canciones De K-pop del otro lado Con el mismo estilo La misma metodología Y el tipo se hartó De alguna forma Y dijo Ok, no puedo hacer nada No puedo bombardear Le voy a mandar Estos globos Que tienen desperdicios Eses No solamente humanas Y algunas porquerías más Según un informe De la agencia de noticias Younghub Con sede en Seúl Estamos hablando De Corea del Sur El estado mayor conjunto De ese país Afirmó que su adversario Ha hecho flotar Más de 400 globos A través de la frontera Desde el martes Por la noche Esto es la semana pasada No puede estar pasando Que contenían Varias piezas de basura Varias piezas de basura Botellas de plástico Baterías Piezas de zapatos E incluso estiércol Según la agencia Reuters Los desertores norcoreanos Y los activistas surcoreanos Envían regularmente Globos que contienen Memorias USB Cargadas con videos musicales De K-pop Y K-dramas Canciones Folletos anti Pyongyang Algunos alimentos Medicinas Y dinero A través de la frontera De la única forma posible Que era también La única forma Digamos de pasar algo En algún momento De la década del 80 Entre lo que eran Las dos partes Que estaban divididas Del muro de Berlín Una de las formas Fue una avioneta Hasta que lo hizo Un civil Y rescató a su primo Y regresó Bueno esto es lo mismo Es por el aire No se puede por la tierra El domingo El viceministro de defensa De Corea del Norte Kim Khun Chu Calificó los globos Surcoreanos De guerra psicológica Despreciable Y una provocación Peligrosa Que será respondida Con montones De papel usado Y suciedad En el año 2022 Les cuento Dos ciudadanos Norcoreanos Fueron humillados Ante un estadio repleto Por consumir productos Audiovisuales De Corea del Sur Y cada uno Fue sentenciado 12 años De trabajo forzosos Por escuchar Lo llevaron a un estadio Donde iban a ver Lo tenemos eh Si lo podemos ver Ah lo tenemos Es buenísimo Vean lo que le hacen Señores Son dos chicos Que venían escuchando K-pop O sea Estaban BTS Nada más No era que Estaban escuchando No Y lo sometieron a esto Un estadio lleno Todo muy marcial Al costado Todo un clima De tensión bárbara No sabes si de acá Te mandan a tu casa O te dan un tiro La verdad que Un colegio sentado Ese gran hermano No no Es Y ahí Todo por escuchar Dynamite Todo por escuchar Butter Claro Nada más que por eso Nada más Es lo único que hicieron Es como Mirá los tipos Es posar Es como mucho Imagínense que te pase esto Por música No por escuchar Pinchoy Paría Becerra Lo que quieras El Duki No tiene sentido Es una locura Si como si fuera Traición a la patria Digo lo toman Desde ese lugar De traición a la patria Bueno Kim Jong-un Ya ha sido conocido Por muchísimos intentos De erradicar música K-pop Y los K-dramas Lo que él considera Un cáncer vicioso En Corea del Norte Y lo último Para contarles Que en el año 2021 En estudio de un grupo De derechos humanos Con sede en Seúl Informó que Se había ejecutado Al menos A siete personas En Corea del Norte Por ver O distribuir Videos de K-pop Durante la última década Siete personas Ejecutadas En una situación Bastante similar A lo que está viendo ahora Solamente Por escuchar Una canción Espectacular Son las nueve y trece En la República Argentina Un hermoso día Según estábamos viendo Por las cámaras Que están dando vueltas Por ahí Que tenemos Para ver la ciudad De Buenos Aires Para tener A la hermosa ciudad De Buenos Aires Y que puedan verla Por ejemplo Ahora No Otra vez Ya van cinco lucas Ya les digo Es hacia el sur Todo Malena ¿Eh? Todo Malena Malena Pasa que es un nuevo recurso Que tiene Y lo quiere usar Es obvio Yo lo entiendo Lo ve ahí Gastemos diez lucas Gastemos diez lucas Gastemos diez lucas Gastemos diez lucas La paga el polaco Diez mil pesos Ahí está Ahí está Ahí está Están viendo la ciudad De Buenos Aires Ofrecida Por el Polaco Selvina También si estás Para la ciudad De Buenos Aires Puedes ir sacando Fotos No mientras manejas Lo podés hacer Con el nuevo Samsung S24 Yo tengo El Ultra Tengo el S24 Ultra Plus Tiene No le falta nada Turbo No le falta nada Turbo Al señor Y acá abajo Te empieza a aparecer Quién es Podemos comprar La gorra Inclusa Para alegría De la dirigente Está bueno De poder hacer La vende la gorra La La tuya también Todas se venden Esto lo podés hacer Con cualquier cosa Que tengas En Cualquier cosa Que tengas Que estés Utilizando Porque me estaba En la foto Y también querés ver De qué se trata Y le ponemos La cara Con la cara De Dani Ahí va Y a tu Instagram Nos lleva a Dani Ah mirá que bueno Bien Me lleva al Instagram Muy bien Como veas Sí Es una persona Pública Y supongo Que lo reconoce Porque está en Youtube Muy bueno Hay muchas portadas En Spotify Con la cara de él Supongo que Con la gente Conocer No creo que Si lo haces Con un primo O cualquiera No te pasa Claro Así que Todo el universo Lo tenés a cara Estoy contento Es muy lindo Muy lindo Yo creo que también La cortaron Con la parte redondeada Me gusta El estilo Que tiene El nuevo S24 Pensar No nos íbamos a acostumbrar Te acordás Hasta cuando empezaron A aparecer más de uno Pensamos que Estos pulpos Que estaban acá atrás No nos íbamos a acostumbrar ¿Sí? Ya no sabés Cuál saca la foto ¿No? No sabés Cuál mirar Te sacan la foto Súper bonito Así que este es el nuevo Samsung S24 Samsung S24 Samsung S24 Que lo podés estar conseguiendo Tenemos una gran semana En Samsung No sé si ustedes Están por cambiar Su unidad No sé en qué andan Exactamente Pero llegó El 31 de mayo O el 17 de junio Lo podés conseguir Con muchos beneficios Y mucho más Todo esto Gracias a A esta semana que tenemos Del 31 de mayo Más Un par de semanas Al 17 de junio Y recuerden que todo Todo este universo Del Galaxy Ay 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 Eh Eh Ha llegado A varios Eh A varios modelos De Samsung Incluso también A tu Tab Así que si estás En el monó En el universo De Samsung Que es mi universo Galaxy Creo que dije todo Todo Diste todo ¿Alguien me faltó algo? No, no 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 Polaco Nos subimos a ¿Me averiguaste el precio del auto que va a aparecer ahora? Eh No No La cuarta vez ya que te lo pido Te lo voy a traer el auto No te voy a averiguar el precio Acá sí es importante saber el precio porque los autos se venden No te justifique, yo te voy a decir lo mismo Y bueno, sí, todo se vende No, está bien Pero si yo veo 100 Audi No digo, ¿cuántos salen los 100 Audi? No Vos viste 200 mil huevos ¿Cuánto de esto de huevo? Sí, pero me interesa Me interesa el riesgo que hay ahí en ese movimiento ¿Los huevos? Claro Se te cae un palet de huevo Claro, ¿cuánto le cuesta? Viste, ya cuando se te cae el huevo crudo en el piso Sentís que perdiste Porque se va para todos lados Nunca O cuando agarrás el mapre Y el de la punta se te rompió con rebalos Perdés un huevo, perdés plata Ves plata que se va Habrán notado, ¿no? El caso de la rompehuevos Que salió en diferentes medios Ah, sí, lo vi No La señora que va por Villaluro Sí Enojadísima Enojadísima con vendedores de huevos Y se le tira encima de los mapre Pero se tira encima ¿Cómo que se tira encima? Así, tipo Cobain ¿La señora grande? Sí Bueno Las imágenes que son noticias Ahí la tenés Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Esta mujer Ya es conocida como la rompehuevos O sea ¿Qué decís después? Muy bueno Se puede repetir Porque se tira como Cobain Se tiraba la batería de Dave Kroll, ¿eh? Y después se saca Y la señora se va ¿La señora se tira porque sigan los huevos? Se tira Algo le Mirá, fíjate Algo le dice al vendedor de huevos Ahí no está muy de acuerdo La quieren parar Y hace tipo un mosh hacia atrás Sí Enojadísima Enojadísima Entonces cada vez que la ven venir en Villaluro Están con un bate esperándola Pero ¿Se la agarra con uno o es con varios? No se sabe si Con el mismo dos veces seguro Pero la conocida como la rompehuevos La rompehuevos es un problemón Muy difícil de evitar aparte que te los rompan Claro O sea, tiene todo para ganar la rompehuevos No, todo para ganar tiene Todo No podés defender los huevos No Es imposible Al mínimo toque y se rompen O sea, no hay forma de defenderlos Yo señora con respeto le doy en el tobillo, ¿eh? Yo sí le doy en el tobillo, ¿eh? Si la veo veniente Es un preventivo Es un preventivo directo No hizo nada Por la duda Acabo de pegar a mi abuela Sí, sí No podés evitar Mirá como mentir Estás en la calle Tenés que poner todos los huevos ahí La verdad Pero sí ¿Dónde querés que haga? ¿Qué querés que haga? En un local En un local Alquilado en un local Para ver lo que hay que pagar Está en la calle porque no tiene plata Evidentemente Y vuelve la señora Mira, Robe Quedaron cuatro Me gustaría escuchar el audio Porque a lo mejor la señora está diciendo En los huevos está el malo Ay, ay, ay A lo mejor la señora está loca Ah, pará Pará, pará Me la va a mentir Adelante, Pamela Con la mentira Por favor Al parecer Los vecinos de Villaluro Al parecer ¿Qué noticias es? Al parecer Porque dice que uno ya no se la juega tanto O sea, puede ser que te chequean un lado El periodismo sí Vos no te jugarán Juegatela Tibia Los vecinos de Villaluro No, no, porque esto lo replicaron No, no, porque esto lo replicaron No, pará Esto lo replicaron varios medios Entre ellos También replicaron varios medios Que nosotros nos quejábamos Que no pagábamos la luz Y era un chiste, boludo No, bueno Pero esta es información Que está circulando Tiene un tema urticante, ¿no? Otra cosa con el huevo Y vamos a lo que importa Yo entiendo que usted está perdiendo el tiempo Dice, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo así? Pero en este momento Somos De streaming somos un número uno En este momento En cantidad de gente Así que Seremos unos boludos Pero somos una bocha de boludos No, no, no es que Somos un montón de boludos, ¿eh? No es que somos nosotros Nosotros los cuatro proponemos Ahora, si vos te quedás mirando Seguís en En YouTube Seguís en YP Bueno ¿Qué sé yo? Claro Fijate Fijate Le estaba contando Huevos Se te cae el huevo del piso Sí ¿Viste? Y la primera idea que decís Lo salvo Lo salvo Lo salvo Lo puedo salvar Sean sinceros No importa Yo creo que hasta Pesos que tienen millones y millones De miles de millones de dólares Se arregla tu huevo La yema la rescato Sí, la yema se salva Que después sí ¿Qué hago? Un zamballón ¿Qué hago? Pero es eso Y después cuando sacás Te das cuenta que Se te escurre No solo que se escurre Tiene un pegamento Es un pegamento raro Es raro porque la clara Es así medio viposo Pegado con la yema ¿Con qué arrancás a recolectarlo? Con un papel Ah, yo empiezo con la mano primero Está mal ¿El piso? Es mi primera reacción Como Meto rápido No, está bien primitivo Bien, bien, bien Lo primero Lo primero es frasquito Y lo empujo A ver si le entra A la yema Salvar la yema Es como salvar Si no puedo perder las platas Sí Claro Lo rescato y lo frizo Y también lo pienso como comida ¿Viste? Cuando tirás un huevo a la basura Decir Loco, esto es re proteína A mí me parte Hay un montón de cosas que Cuando tiran comida Su mamá le enseñó a decir Perdón Cosas así de ese tipo En algún momento Tirás comida A mí me quedó el no tirarla Pero si No, no Digo, salvo que sea Ponerle pedacito Una punta de empanada Que no como Sí, una punta de empanada Que no comiste Pero te da pena Pero me da Sí, me da culpa Total Total Bueno, pero Olvídese De ser pobre Vea esto Audi Q5 Sportback Listo para lo que viene Conocé más en www.audi.com.ar Future is an attitude Ya, ¿eh? ¿Entienden lo que es nivel? ¿Entienden? Nosotros estamos hablando De salvar la yema Y de golpe Le aparece Un Q5 Sí, es Sportback Nueva versión Que la vamos a probar pronto Pero ¿Cuánto sale? Ya te dije Te voy a traer con el auto Casi con los mapas Que voy a romper la señora Más o menos Ahí te vas a enterar el precio La electromovilidad Sigue avanzando En todo el mundo En nuestro país Llega un poquito más lenta Pero ya vimos Como, por ejemplo Porsche empezó A vender un auto Electrificado Como Ferrari El año pasado La mayoría de sus ventas Fueron de modelos Electrificados Y ahora Acaba de constituirse Otro, para mí Otro hito Y tiene que ver Con que Jeep Presentó Su SUV eléctrico Hay que decir Que la marca Estadounidense Ya vendía En Europa El Avenger Que lo habíamos visto Hace poco Pero que este es Un SUV Estadounidense Es un modelo Que tiene más que ver Con la historia De la marca De 4x4 Y bueno Se acaba de presentar También sobre el final La semana pasada Acá lo vemos En una comparativa Con el Model Y De Tesla En aceleración Y justamente Destacan la aceleración Porque los dos motores De este Jeep Wagonires Termina dándole Una aceleración De 0 a 100 En 13 Wagonires Wagonires Sí Presten atención Al modelo Porque ahora Vamos a Sobre el final Vamos a hacer Un análisis Del diseño De este vehículo Como les decía Tiene dos motores Eléctricos Uno sobre cada eje Lo que le da Tracción en las cuatro Ruedas 600 caballos De fuerza Que pueden llevarlo De 0 a 100 En 3 segundos Solamente Es un vehículo Que mide Menos de 5 metros De largo Donde Se advierte La El estilo De Jeep El estilo De la marca Con las 7 ranuras En la parrilla Inconfundible De Del padre Del 4x4 Se podría decir Pero que En este caso No necesita Ventilación Respiración Entonces Esa parrilla Que está cerrada Claro Puede estar Iluminada con LED Le ponen ahí Una Una Variante Pero se advierte El estilo Del modelo Claramente La autonomía Que da Con su Con su paquete De baterías Que es una batería Grande De más de 100 kWh Con una carga Puede ser 480 km Está bastante bien Con 23 minutos De estar enchufado En un cargador Potente Puede ir Del 20 Al 80% Y Jeep se Vanagloria De ofrecer En su interior En total 45 Pulgadas De superficie De pantalla Tenés El tablero De instrumento El de la consola Central Uno Un poquito Más abajo De la consola Central Que es de Todo lo que tiene Que ver con La climatización Y hay también Una pantalla Táctil Para el acompañante Es un modelo Que se acaba De anunciar En los Estados Unidos A un precio De 71 mil dólares Es un modelo Salado Incluso Para el mercado Estadounidense Pero que Marca También Lo que está viniendo Que una marca Como Jeep Termina Depende de la versión En Estados Unidos Tenés alguna versión Menos abrato Le voy a pedir Si podemos pasar A la primera foto Que tenía Para remarcarles Si uno ve el vehículo Ahí vemos La iluminación De las leds En la parrilla Vemos que es un auto De proporciones normales ¿No? Parece el gran La Jeep más grande Un gran Cherokee Claramente Es un Jeep Podemos pasar A la segunda foto Por favor Porque quiero ver Si Esa era la tercera foto Y acá está Parte del secreto No sé si notan La parte trasera Está como largada Pero no llega hasta ahí El cubículo Exactamente Hay un El habitáculo Ahí se ve mejor Hay un trabajo Aerodinámico Oculto Que tuvieron que hacer Para Mantener la eficiencia Aerodinámica Para que el vehículo Pueda obtener Pueda brindar Un buen rendimiento Con el uso De la electricidad En batería Pero que estéticamente No Se parecía A un Jeep Lo que dijeron Lo que dijo Este El equipo de diseño De Jeep Encabezado Por Ralph Gilles Es que Originalmente Hicieron este vehículo Con esa caída En la luneta Que se puede apreciar Ahí Que termina siendo Bastante más pronunciada Que lo que marca La línea del techo De esa manera Lograron Ellos dicen Una forma de renacuajo De gota Pero que Y que eso Les resultaba Aerodinámicamente Pero que no Les funcionaba Estéticamente Entonces ¿Qué hicieron? Estiraron Ese parante El parante Lo que sería Lo que se conoce Como el pilar D Que es el último pilar Del vehículo También Esa ventana Le hicieron un corte Un poco extraño Te diría Y le metieron Un alerón trasero Bastante más grande Te parece La continuidad del techo Exactamente Que si uno Según la posición En donde lo mire Parece que El vehículo Es un SUV convencional Con una caída de techo Más Más normal En este caso no Ya a partir de La altura De las apoyacabezas De los pasajeros traseros La luneta Empieza a caer Muy pronunciadamente Y termina generando Ese efecto aerodinámico Con eso Permiten Justamente con eso Logran tener Un coeficiente muy bajo Y aprovechar mejor La electricidad Que están las baterías Maldición va a ser Un día hermoso Por Vortrix Motorizado Pero no un tema De Él mató A un policía Motorizado No es una canción De Talking Heads Salió un disco de tributo A Talking Heads Con 16 artistas Y uno de los poquísimos Artistas Que sale de Estados Unidos Es argentino La verdad Y es Él mató A un policía motorizado Ah el El campeonato es Claro es internacional El Word Es internacional Y la verdad Que han invitado A él mató Para versionar una canción Del disco Speaking in tongues No tiene nada que ver La canción Si escuchan Lo original de Talking Heads No tiene nada que ver Pero bueno Si les gusta Talking Heads O las cosas raras O sienten curiosidad Por ver quién versiona De ese disco Háganlo Son 16 temas Todos muertos X acaba de cambiar Toda su Su política Cuando Pasó ahora Ya saben que no No es más Twitter.com La 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 url Donde se puede ubicar El sistema Este Que antes era Twitter Ahora es X ¿Eh? No me emociones No No ¿Qué pasó? No me agarró una CV No sé por qué estaba Me costó encontrar Lo que estaba diciendo La verdad La verdad que ¿Lo hallaste ya? Sí Sí ¿Está? Sí Ustedes son Ok Sí, sí Ya estoy bien de vuelta Perfecto Le decía Hasta hace poco Era Twitter.com Ahora ya es X.com Y cuando lo hicieron Mandaron una carta A todos los usuarios Supuestamente que Usted no la habrá leído Vos no la habrás leído La habrás pasado de largo Aceptar Dijimos Solo vamos a ir A X.com Es todo lo que Lo que vamos a hacer Si hubiese leído Te hubieses dado cuenta Que no ¿Qué fue una de las cosas Que ha cambiado X A partir de ahora Desde esta nueva aprobación Que está contando todo el mundo? Bueno Tal vez esta imagen Del mismísimo Elon Te lo pueda Graficar un poco ¿Qué te da? Tan jugoso Tanta Te da porno Porque actualizó Oficialmente sus políticas En donde permite Contenido pornográfico Sexualmente Ya explícito En la plataforma Con muy pocas restricciones La verdad que Al día de hoy Vos ya podías ver Pornografía en Twitter Claramente era la peor Plataforma Filtrando ese tipo de contenido No los quería filtrar No Directamente No lo filtraba Vos podés tener Tus cuentas En Twitter Y mostrar pornografía Averta E incluso linkear A tu OnlyFans A tu página De lo que quiera No sé si sabían Que son las cuentas Más vistas de Twitter Nunca los cuentan Siempre se oculta un poco Por razones más que nada De imagen de empresa Pero con este cambio Que ha venido ahora Está loco Porque X está lejos De Instagram O TikTok El número de usuarios Si quieren ver Más o menos Cómo están Las redes sociales En el mundo Facebook sigue siendo La que tiene Más de 3 mil millones De personas Después viene YouTube Instagram Whatsapp TikTok WeChat Recién ahí la China Pero Twitter está Bastante abajo Fíjense que Twitter Está por acá Muy abajo Pero impresionante Cómo genera agenda Impresionante En la Argentina En el mundo Lo genera Tanta agenda En la Argentina Hay un fanatismo Por X y Twitter Que no hay en el mundo Los números lo dicen Fíjense La cantidad de usuarios Activos mensuales Y si se fijan Cuando es un hashtag Pero igual es mi visión Puede ser la tuya Otra Y también No, no, no No tengo tan claro Pero sé que Claramente hay poca gente Usándolo Pero la gente que lo usa Genera agenda O sea, hay cosas que se dicen ahí Que claramente Desde Donald Trump Digamos, manejando La cuenta de Twitter En su momento Diciendo Vamos a iniciar una guerra Con Corea del Norte Hasta Está bien Pero si Donald Trump Publica en Reddit También sería igual de amplificado Eso es cierto Es la persona Y no la plataforma La que te amplifica Me parece Puede ser He contado De haber sido Tendencia mundial Un fin de semana Yo ni enterarme Y si alguien lo me dice Tampoco me enteraba No había Referencias En las cuales Se me acercara Que lo había sido Mirá Y por cosas malas No por cosas buenas Que enseguida viene Y te lo dice La gente es jodida Pero para la viralidad ¿Es más efectivo TikTok que Twitter? Para hacer algo viral Depende para qué grupo etario Depende Pero son las únicas dos Que están ahí No, no, no Aunque vos no creas Al día de hoy Poner en el Messenger de Facebook No te digo el muro El muro ha sido reemplazado De mil millones de formas Pero la incidencia Instagram, por ejemplo Es mucho más influyente Llegar en el contacto directo Que Twitter Lejos Claro Lejos Sí, pero opinión pública Me parece que en la opinión pública Ahí se instaló como la red de eso ¿No? Me parece La agenda pública pasa por ahí Es cierto que es más de las personas Que de la plataforma Pero las personas están ahí ¿Quién no está? No estoy Me refiero a Bueno, pero la verdad A presidentes Presidentes mundiales Están por una cuestión De ponerlo Pero va de vuelta Es cierto que vos Pero va de vuelta Casi mensaje de cancillería Pero si esos presidentes O esos mensajes Lo harían en otras interfaces También sería igual No, claro, claro Eso No me cabe dudas Pero va por ahí Están ahí Porque saben que ese es el lugar Yo creo que depende quién Creo que Mira, te voy a poner un caso frío A Antonella Rocoso La mujer de Messi Le conviene mucho más Instagram Lo hace todo a través de Instagram Ni pasa por Twitter Total Messi no pasa por Twitter No tiene Messi no pasa por Twitter Es cierto Entonces por eso Hay que ver en qué uno cree Que es importante Twitter Porque cuando empiezas A ver la cantidad Primero de usuarios que tenés Después que un trend topic Sobre todo en Argentina Se hace con El crecimiento El crecimiento Versus lo que pasó ayer O lo que pasó hace unas horas Y después te fijas Es fácil instalar a uno Que ya tuvo mucho Porque como cuentan Los viejos tweets O los viejos cosas Funcionan Pero no es tan influyente Pero más allá de esto Yo me quiero quedar más En la pornografía Que era lo que me importaba Sí, sí, sí Bueno, este cambio Lo va a posicionar Como una de las pocas Grandes redes Que acepta abiertamente La pornografía Quieren atraer Creadores de contenidos Para adultos Y convertirse En una nueva fuente De ingresos Pero claro Para mucha gente Le da preocupación Porque cualquiera O cualquier pibe Puede ir a una cuenta Si vos pones XXX Sé que te estoy llevando A que lo hagas O pones Porno O pones Alguna palabra sexual Fuera de De uso En los medios Pito Chuchito Pepino Pepino Empieza a aparecer ¿Cuáles son las nuevas reglas? Bueno Los usuarios pueden publicar Desnudos O comportamientos sexuales Producidos Y distribuidos De manera consensuada El matiz final Es importante No, claro Es determinante No es que alguien Puede subir una violación No, o desnudos De alguien que no quería Que se viralice Que se lo mandó una persona Muchas escenas de sexo Cortitas a veces Segundos que se suben No son propias nunca Claro No es que la sube Siempre son una persona Un tercero Tienen que estar etiquetadas De forma correcta El contenido No puede mostrarse En lugares Como las fotos de perfil O las de cabeceras Ah O sea No viene un avatar Mostrando los pechos Aunque estés viendo Dando en tu cuenta Nada más que Contenido pornográfico X Bloqueará Este tipo de publicaciones Para cuentas De menores de 18 años Y para Los adultos Que elijan Activamente no verlo En cada una de estas Páginas Vos podés Decir que no querés verlo Y no lo vas a ver Nunca más No se permite Contenido que promueva La explotación sexual La falta de consentimiento La sexualización De menor edad Lo cual creo que ahí No tienen muchas herramientas No tienen muchas herramientas Porque ¿Cómo podés saber Que lo que estás viendo Es consentido? Claro Sí Incluso en En Pornhub No sé En cualquiera En una página Claro Tienen que Twitter Que Twitter Se ha permitido Desnudez Eso es cierto Antes de ser comprada Por más Se estima Que el 33% De las publicaciones De Twitter Es contenido adulto Altísimo Y uno ni lo ve No No La verdad que no lo veo ¿No te parece que sea algo Que está tan interesante? No, no Hasta ahora Bueno OnlyFans Tumblr No 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 hay muchas más Que acepten Este tipo De contenido De hecho Twitter lo usan mucho Para promoción De cuentas de OnlyFans Claro Es como el lugar Donde Hacen un teaser Digamos De lo que va a ser Su cuenta de OnlyFans Perdón Estaba dando justo Mi cuenta de OnlyFans Y ¿Cómo viene? ¿Eh? Muy bien Muy bien Lo que más me piden Que me vista En mi cuenta de OnlyFans En los privados Me dicen Tapese señor ¿Te podrías vestir? Sí claro Y me lo mandás Y sos tan amable Así se me va Y pago Pero vestite Así se me va Esa imagen De haberte visto Pago el doble Seban Según la Universidad Católica Argentina Que le encanta Armar las noticias De la UCA Nunca tenemos una Hoy egresaron mil médicos Nunca Nunca tenemos un El Papa le manda Sus bendiciones Eh UCA ¿Qué recibimos de la UCA? Que más de la población La mitad de la población Es pobre Que el pibe No entiende lo que dice No le ayuda mucho A la UCA Claro UCA Mandate un informe Alguna vez Cada 10 malos Mandame uno bueno El lemon pie Es el postre más comido De los argentinos Ya que preguntás Si tienen para comer ¿Eh? No te digo A los que te dicen No comen Pero a los que te dicen Que los que comen Que te digan ¿Qué? Entonces ahí tenés Otras cosas Es la milanesa Ah Mejor escorte de carne Los que comen Claro De los que comen Sacando la mitad Que son pobres De los que comen ¿Cuántos comen milanesa Todos los días? ¿Y de qué es la milanesa? Pollo Cuadrada Peceto Delfín Koala No La UCA Prefiere dar Estos informes Ahí está Porque salió El informe Preliminar Se dice El informe preliminar Del primer trimestre De 2024 ¿Cómo preliminar? Es el informe Es como el demo Es el demo De la mala noticia De hecho le dicen A través del simulador Van calculando Van estableciendo variables Que les permita determinar Cómo Cómo está incidiendo Obviamente La Sería pérdida De poder adquisitivo La falta de ingresos De la población Porque A ver Para que tengamos en cuenta La pobreza Que mide el INDEC La del primer semestre De este año Recién va a estar en septiembre Esa es la pobreza oficial Vamos a llamarla Después hay otros organismos Que miden la pobreza La UCA en su momento Fue importante Durante una época Del kirchnerismo Donde no se medía la pobreza Y era Si querés El único índice Que se establecía Para determinar Cuánta gente Era pobre O cuánta gente No podía acceder A dos canastas básicas Por un lado Vos tenés la canasta básica De alimentos Que es lo que te mide La indigencia Es decir Los que no llegan A la canasta básica De alimentos Son indigentes Y después tenés La canasta básica Total Que además De los alimentos Te incluye Otro menú Dentro de esos Servicios A los cuales No pueden acceder Que se yo De salud De educación Etcétera Incluso muchas veces Se discute Si debería incluir El alquiler o no Pero bueno Esa sería La canasta básica Total Que si te mide Pobreza Cuando la gente No llega a acceder A esa canasta básica Total Es pobre Cuando no llega a acceder A la canasta básica Alimentaria Es indigente ¿Qué dice la UCA? ¿Qué son estos resultados Preliminares Que sacaron ayer Junto con Cáritas Etcétera Y otras organizaciones Bueno ¿Qué pasó Del último trimestre Del año pasado Que era del 44,7% Al 55,5% De la población ¿Qué sería eso? Que hay más o menos 25 millones De personas Pobres En Argentina 25 millones De personas En Argentina En el primer trimestre De este año Obviamente Por la caída De los ingresos Por la devaluación Por lo que quiera llamar Y por cómo venía También Que hizo que Mucha gente Entrara O no accediera O no llegara A esta canasta Básica Total Que además de alimentos Incluye otras cuestiones Que tienen que ver Como de Acceder A la salud Etcétera El número de indigencia También se disparó Repito El número de indigencia Es la gente que no llega A los alimentos Pasó del 9,6 Al 17,5% De la población Es decir Todo realmente aumentó Veremos cómo empieza A compensarse En el segundo semestre Y también por la transferencia De ingresos ¿Qué significa la transferencia De ingresos? Es básicamente Los ajustes que va haciendo El Estado En términos de Asignación Universal Sal por Hijo En términos de Tarjeta Alimentaria Que son ingresos Que obviamente Como repito Como la pobreza Se mide por ingresos Cuanto más ingresos Le das Quizás lo Hacés que más gente Pueda acceder A esa canasta básica Total O a esa canasta básica Alimentaria Y después tiene Un par de datos más Que por lo menos A mí me Me parecen Súper interesantes A ver Pará Podemos ver Cómo fue la progresión De la pobreza Con los distintos Con los distintos gobiernos Te está relamiendo Me parece un poco Ahí te va O sea Bueno Esto es una animación Pero te va mostrando Cómo se va Cómo fue creciendo La pobreza Ahí hay en el medio Una partecita Que no está medida Porque justamente El INDEC en ese momento No la medía En un momento Se dispara En el 2001 Medio no sé qué Dijo ¿Por qué vamos a medir Este tipo de cosas? En fin En 2001 Claramente la pobreza Se disparó Empezó a bajar Y después se estabilizó En un 28 30% Y empezó a subir En los últimos 6, 7 años ¿El pico es 2001? El pico es 2001 Sí El pico es 2001 Claramente es cuando Salimos de la convertibilidad Y ya venía subiendo Sí, sí Ahí estábamos En un 60% De pobreza Más o menos Casi quedamos afuera Casi rompe Casi rompe Casi quedamos afuera Es el ever De los picos No, bueno, claro Bueno, repito Es importante siempre Entender que la pobreza No se mide Algunos hacen De hecho hay una discusión Sobre cómo medir la pobreza Si la tenés que medir Por ingresos O medir la pobreza ¿Por qué está Néstor ahí? O las cloacas ¿Por qué está Néstor ahí abajo? No, es Alberto Fernández Porque aparece en el último Aparece el grafiquito Es un gráfico progresivo Que hace chequeado Y aparece Alberto Fernández En el último Porque es el 41-7 Que es el El del segundo semestre De 2023 Que es la última Medición oficial Del INDEC Y después un par de datos Que también hace la UCA Que para mí también Digo, más allá de No llegás con ingresos hoy Que es un dato Una foto También tenés Cuestiones que son más estructurales Por ejemplo que A ver El 35% De los jóvenes Entre 18 a 29 años No terminó la secundaria O sea, un tercio De los jóvenes Entre 18 a 29 años No terminó la secundaria Ese dato es asesino Ese dato es asesino No sé, uno de cada 10 chicos De 6 a 12 años Asiste con sobredad A la primaria Es decir, digamos Tiene más de 11-12 años Que sería la edad En la que terminás la primaria Bueno, esos datos Que son ya de Por eso digo Cuando medís la pobreza Digamos, no tenés que medirla Solamente por ingresos Tenés que medir el acceso A cloacas El acceso a la red sanitaria Si tenés Garrafa O no tenés garrafa Es decir Todas las cuestiones Que hacen también Más difícil El acceso A una vida digna Bueno, también tenés que medir El tema de la educación Y los datos de educación Que son realmente estructurales Y que vienen de hace muchos años También asustan Y eso es básicamente Lo que dice el informe De la Universidad Católica Argentina Tremendo Tremendos datos Unos minutos para que sean Las 10 de la mañana Microsoft está cambiando Un poco Toda su forma De negocios Saben Microsoft es uno De los dueños Es uno de los que más Está aprovechando Lo que OpenAI Esta compañía Que ha picado en punta En inteligencia artificial Que tiene a Sam Altman Dentro de sus líderes Y fundadores Bueno, Microsoft Acaba de anunciar 1500 despidos En su plantilla Una parte Porque todo lo que era HoloLens Todo un sistema Que estaban trabajando En unos anteojos Que tenían como Una realidad aumentada Entonces vos Veías como un anteojo Un transparente Pero acá podías ver Cosas que estaban sucediendo Podías transmitir Arreglar Bueno, los HoloLens Al final no funcionaron No es algo que van A seguir desarrollando Así que de ahí Echaron muchas personas Pero también cambiaron Están echando gente De Azure Azure Si te gusta decirlo De esa forma Que es la empresa De la nube de Microsoft Es uno de los grandes Negocios que tenía Microsoft ¿Y por qué está pasando esto? Porque casualmente Su idea De cómo va a trabajar La nube Va a ser con inteligencia artificial Y va a relegar un poco Lo que era lo más duro De Azure Esto hace que Despida otros mil Empleados más En esa área Porque el enfoque Está cambiando Vos sabés que justo Esta época Es el cambio De año fiscal En Microsoft Y es siempre el momento Donde hacen esos balances Y donde suele haber Muchos despidos O sea, es una empresa Muy pragmática Para despedir gente Sí O sea, como de repente Bueno, esto no funciona Se cierra Pum 1500 empleados afuera Sí La dirección que está tomando Microsoft Es loca, ¿no? En la historia Esto que están viendo ahora Por ejemplo Es una store que ya no tienen Ellos han cerrado Todos sus stores Quedan nada más que tres El que están viendo ahora Es el que está En la quinta avenida En Nueva York Es uno de los pocos que quedan Pero ya no En los shoppings No hay más Todo, todo Es la nube Todo, todo Lo venden a través De 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 internet No lo hacen En ningún espacio físico Y ahora con esto de OpenAI También están modificando mucho El próximo paso que está dando Microsoft Donde tiene una Una gran expectativa Es en meterse fuertemente En el hardware Más Más De 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 Otro día Del Copilot Plus Que ya es una computadora Con un software Que tiene que ver Con inteligencia artificial Para seguir manteniendo Este tipo de ritmo Y de vida Entonces Microsoft despide 1500 empleados De su plantilla Suerte que no trabajamos En Microsoft Menos mal Ya tengo madera Supongo Vos trabajaste Estuviste en una de esas Revisiones Quinquenales Qué lindo Qué lindo Dani ¿Quién tiene la mejor calidad De audio Si tengo que elegir Una plataforma De streaming musical ¿Qué buscan ustedes En una plataforma De streaming de música? Que esté todo Eso Sí No, no, no En cuanto Sacar El catálogo Sea el más amplio posible El catálogo más amplio ¿Qué más? Lo segundo que busco Es que el algoritmo Realmente me entienda Que no me ofrezca garompa Oh, sí Que no me diga Mix De salsa Para vos Yo nunca escuché salsa ¿Por qué es el mix De salsa? Yo estoy usando una Que funciona muy mal Para eso No te conoce El algoritmo Nada Pero te lo dan ¿Viste? Sí Mix Semanales Pasa Pasa Bueno La pregunta No sé Rúcula y queso No pasa Tarta Pero son varias cosas Las que se buscan En plataformas de streaming Le pregunto a la gente También Por IP Que nos está viendo Ahora ¿Qué es lo que buscan Ustedes? ¿Y los de YouTube? Que sea Los de YouTube también Los de Twitch Un saludo para ellos también El precio Y el precio está bien Que tenga una Pero todas salen Entonces me das pareja Yo voy preguntando Que tenga una buena interfaz Pero yo por ejemplo Con Amazon Que tengo el Prime Tengo el sistema de venta Prime Y tengo música también Y clínica Y ahora también Un servicio clínico Pero creo que hay uno de los puntos También pago la suscripción Y también tengo YouTube Music gratis Sin publicidad Y no hay las cuentas Que las voy a mencionar acá Pero por ahí Nunca se había Por lo menos hasta ahora He hecho muy expandido El análisis sobre Cuál es la que tiene La mayor fidelidad En cuanto al audio ¿Sí? O de la música Y nos vamos a sorprender Porque no es la que uno quiere ¿Y YouTube no es? No Cosas que se buscan Que se yo El precio El catálogo general Lo que decía Mario hace un ratito Que tenga exclusividades Claro Que sea que esto lo hacen Para esta plataforma Y es un material que tenés En esa plataforma Y no tenés en otra Pero hay una Me parece que es más importante Que es La calidad del sonido De la reproducción ¿Sí? ¿A quién le importa realmente? Después lo escuchás ¿Querés que es algo Que generatiza a la gente? No, no Yo creo que Preferimos todos Escuchar o tener algo En lo instantáneo En lo rápido Y por ahí puedo prescindir De una calidad musical Si entiendo que más o menos Todas están a un mismo nivel Yo creo que Hoy yo prioriza eso Dámelo como lo tengas Tan mal no va a sonar No es un demo Claro Bueno, sabido es que Digo, a día de hoy Spotify sigue siendo El rey indiscutido Del negocio de la música Por streaming Tiene 210 millones De suscriptores pagos En todo el mundo Y un número que asciende A 515 millones Si nos referimos A lo que son Los usuarios activos Mensuales Pero La compañía sueca Está lejos De ser la primera En cuanto a calidad De audio se refiere Les voy a presentar Una plataforma Que es la que Se impone sobre todas Porque hay una Una gran diferencia La voy a explicar Que es Queubaz Si nunca la habían escuchado Si no la tenían Se escribe Q O B U Z No la tengo ni siquiera En el registro Que veo cosas Una que va a comprar Dentro de poco Spotify o Diesel De hecho está disponible Acá en Argentina Después le voy a decir Los países donde está disponible De acuerdo a Gasberry Que es productor Ingeniero de sonido Que suele trabajar Con este tipo de plataformas Justamente desde esa parte De complementar La calidad de audio Hicieron un informe Para un sitio Que es súper interesante Yo bajo mucha data De ahí Que se llama For Out Magazine Que hace estudios Comparaciones Relevamientos Y el tipo lo que dice Primero es que La tasa de beats Va a ser la que Determine la calidad de audio A mayor tasa de beats Va a tener una mayor fidelidad Menor tasa de beats El sonido va a ser Mucho más feo Y mucho más opaco Se puede tener La mejor grabación De sonido De todos los tiempos Pero si se reproduce En una tasa de beats Muy baja Va a sonar peor Que en el otro extremo Si únicamente hablamos De tasa de beats Máxima en reproducción La plataforma decía Que se queda Con la cocarda Es Cubos Que es una plataforma Que ofrece una calidad De sonido Que es la más alta De todo el mercado 6.971 kilobits Por segundo Una unidad Que si bien No equivale A la fidelidad Le da la información De audio La mejor oportunidad De poder reproducirse Con claridad ¿Qué es Cubos? Es una tienda De música digital Y es un servicio De streaming francés Que se lanzó En el año 2007 Por dos compañeros En este caso De la escuela Alexander Le Forestier Yves Riesel Decidieron crear una Que tuviera la mayor Calidad de audio posible Y ya para el año 2023 El año pasado Ofrecieron Más de 100 millones De pistas En un servicio Que está creciendo Día a día Pero fíjense La cantidad Spotify tiene 574 millones De pistas En el caso de Cubos Tiene 100 por ahora Tiene aplicaciones Para dispositivos Compatibles Con Windows Con iOS Android Y está en Reino Unido Irlanda Alemania Austria Bélgica Casi toda Europa Dinamarca Noruega Finlandia Y llegando para esta zona Tenés disponible Cubos En Brasil México Argentina Colombia Chile Portugal Y Canadá El costo Es de 50 dólares Al año Algo así como 4.19 por mes No, no, no 4.19 por mes O 50 al año Yo creo que está bien Cantidad De 100 millones Del catálogo El que tiene a día de hoy ¿Tiene eso de estereo? No me fiqué Pero no Nos podríamos fijar No está más Pero hay otra Que yo Deezer es francesa Y sí tiene eso de estereo Por supuesto De hecho hasta Folclore argentino Y les cuento Los otros puestos En cuanto a fidelidad de audio Puesto apartado Hay otros dos pesados De la industria Amazon Music Está segundo en este caso Con 3.730 kilobits por segundo Recién aparece Tidal En tercer lugar Que había aparecido Como la empresa De la fidelidad de audio Con 1.411 Después viene Apple Music Que tiene algo muy parecido 1.152 ¿Saben cuánto ofrece Spotty? Vuelvo Cubos tiene 6.970 Y dame cuánto tiene Un promedio tipo Apple Todas tienen un promedio 1.4 O 1.400 Si querés 320 Ok 0.35 320 Es lo que tiene Spotify En cuanto a lo que es La capacidad de discoteca Tidal tiene 50 millones De canciones Amazon Music Tiene 100 millones De pistas Al igual que Apple Music Y al igual que Cubas A día de hoy Lo cual está muy lejos Todavía de llegar Al ideal De lo que sería A día de hoy Spotify Así que si quieren saber De qué se trata Métanse Cubas Q-O-B-U-C Está disponible En la Argentina No está muy cara Y todos han coincidido En este relevamiento Que es la que tiene Mejor calidad de audio En cuanto a lo que son Las plataformas de streaming De música ¿Sabes que es bastante loco? Porque ni Tidal Ni Apple Ni Spotify Tiene la música No tienen servidores Con música La música Es tomada Desde las distribuidoras De música O sea Universal Te da como Pequeños keylogs Pequeñas llaves Para que desde tu dispositivo Lo tomes Y vos lo tomes De la calidad que querés La podés tomar A la más alta Que quieras Es loco Que piensen En el sistema De distribución En cómo gastar menos Cuanto menos Ancho de banda Van a utilizar Por cada uno de los temas Pero Sí, está suda Thank you boss Ya me estoy pasando ello Volvemos Maldición va a ser Un día hermoso Estas son Las 10 efemérides Más importantes Por lo menos Para nosotros De un 4 de junio 1943 Golpe militar En Argentina Este 4 de junio Pero de 1943 Un golpe militar Derrocó al presidente Ramón Castillo En Argentina Poniendo fin A la llamada Década infame Un periodo Caracterizado Por la corrupción Política Y el fraude electoral Este golpe Dio inicio A una serie De gobiernos militares Que le influirán Profundamente En la política Argentina De los años siguientes 1944 Nacimiento De Michael Phillips Michael Phillips Nacida el 4 de junio De 1944 Se convirtió En una de las integrantes Del grupo De folk rock Llamado De mamas And the papas El grupo Fue fundamental En la música De los años 60 Conocido por éxitos Como California Dreaming O Monday Monday 1946 Primera presidencia De Perón El 4 de junio De 1946 Juan Domingo Perón Asumió la presidencia De Argentina Por primera vez Su gobierno Implementó Política de justicia Social Fortalecimiento De los sindicatos Y nacionalización De industrias claves La figura de Perón Y su movimiento Peronista Dejaron una huella Indeleble En la historia Argentina 1966 Janie Joplin Y Big Brother Janie Joplin Se une a la banda Big Brother And The Holden Company Y debuta en directo En el Avalon Ballroom De San Francisco Su poderosa voz Y estilo distintivo La convirtieron En una de las figuras Más icónicas Del rock Y del movimiento Psicodélico De la década Del 60 1967 The Beatles En el número 1 El álbum Sgt. Pepper's Lonnie Hercule's Band De los Beatles Alcanza el número 1 En el Reino Unido El 4 de junio De 1967 Este álbum Es considerado Uno de los más Importantes E innovadores En la historia Del rock Conocido por su Experimentación Con nuevos sonidos Y técnicas de grabación 1975 El Rodrigazo En 1975 El ministro De Economía Argentino Celestino Rodrigo Anuncia una serie De medidas económicas Drásticas Conocidas como El Rodrigazo Estas medidas Incluyeron Grandes devaluaciones Y aumentos En los precios De servicios públicos Desatando una crisis Económica Y social En el país 1984 Born in the USA El 4 de junio Pero del 84 Se publicó El álbum Born in the USA De Bruce Springsteen Este trabajo Se convirtió En uno de los más Emblemáticos De la década De los 80 Conocido por su Potente crítica social Y sus exitosos Sencillos Como Born in the USA Y Dancing in the Dark 1987 Ley de obediencia De vida En 1987 Argentina Sancionó la ley De obediencia De vida Que exoneraba A los militares De bajo rango Por los crímenes Cometidos Durante la dictadura Argumentando Que solo Cumplían órdenes Esta ley Fue muy controvertida Y fue finalmente Anulada En 2003 1989 Plaza de Tianmen El 4 de junio De 1989 La represión En la Plaza de Tiananmen En China Culminó con una violenta Represión militar Contra los manifestantes Pro-democracia Las imágenes De los tanques Y la masacre Resonaron en todo el mundo Simbolizando la lucha Por los derechos humanos Y la democracia 2017 Fallece Juan Goitizolo El 4 de junio Del 2017 Falleció el escritor Español Juan Goitizolo Conocido por su obra Crítica y comprometida Goitizolo Exploró temas De identidad Exilio Y la crítica De la sociedad Española Su legado literario Es considerado Uno de los más importantes En la literatura Contemporánea En español Estos fueron Las diez efemérides Estas fueron Las diez efemérides Más importantes Por lo menos Para nosotros De un 4 de junio Tendríamos que haber borrado Los dos renglones De equivocados Primero Alguien debería leer Lo que está escrito Primero Primero Y segundo Echan a la inteligencia artificial En este caso ¿Qué haces? Va a venir otra Que la va a reemplazar El responsable El que lo programó El que lo armó Bueno Ahí fui yo Perfecto 40 años De Born in the USA 40 años Un disco Un disco que en realidad El concepto de él Está claro Nosotros acá A lo lejos Y sin internet Y sin poder bajar Muchas letras A la realidad Dijimos bueno Es la clásica descripción Del statement americano De nací en Estados Unidos Y en realidad Es todo lo contrario Es todo lo contrario Estamos mal Nací me pusieron un arma O sea Ya tuve Vietnam en la cabeza Apenas empecé a entender Lo que era Estados Unidos Y lo que era América Pero bueno El gobierno de Reagan Lo utilizó de una forma Súper propagandística La canción Y habla sobre los trabajadores Es un clásico Es los trabajadores El costado Digo Laburante de la América profunda Creo que está muy bien representado Esto es Bruce Springfield Eso es un jean Y es una remera sin mangas Y concierto de 5 horas Y uno de los pocos Que pudo sobrevivir Porque viste Los del country Que hacen lo mismo No sobreviven tanto tiempo Lo que pasa es que es una deidad En Estados Unidos Si, si, si Pero se lo ganó Se lo ganó Y es uno de los pocos Que lo lograron No hay muchos No, no hay muchos Digamos está el folk De CrossFit Nashanguián Si, pero nadie Para mí traspasó Lo que pasa es que es un producto Muy norteamericano Muy La confección del laburante Que viene de New Jersey De una familia Que le costaba un montón Y estuvo acá En Amnesty La primera vez Después bueno Hizo un par de shows más Una carrera de 50 años Ya empezó en el 73 Bruce Springsteen Pasaron 50 años De que empezó a hacer música Y a los 10 años Bueno, clavaba este disco Que sigue siendo Un clásico Que después, insisto Se tomó por el gobierno de Reagan Como especie de bandera política Pero tomaste a pecho Fue un informe Sí, porque es un disco Muy emblemático Ya la tapa Mirá la bandera También hoy salía Sgt. Pepper Sí Es un disco menor Sgt. Pepper Es otro disco Para la época Ustedes tienen que entender Que hasta esa época Un estudio de grabación Era un estudio de grabación Vos ibas Tenían los cuatro Grababas Y te ibas Sgt. Pepper Es la primera vez Que se utiliza Un estudio de grabación Como parte De la creatividad musical Es decir Y si sumamos más pistas Podemos hacer coros Nosotros mismos Un disco que no fue pensado Para tocar en vivo Hasta ese momento Lo que grababas Era lo que podías tocar en vivo A partir de Sgt. Pepper De este disco Que estás escuchando en el fondo El estudio de grabación Pasó a ser Una herramienta más De composición Dices Bueno, sí Hoy todo el mundo dobla Claro En ese momento Cuatro pistas Cuatro pistas Porque todavía Sgt. Pepper Tienen más Lo que era Emmy Pero digo No tenían estudios Con ocho Olimpics Sí Entonces van a grabar Algunas pistas ahí Pero digo Todavía trabajando Con una tecnología Digo Bastante precaria Para el año 67 La maravilla que hicieron Y podemos poner muses Sí, claro Y como un público Riendose También audiencia Efectos de sonidos Y se lo critican mucho Porque lo primero que dijeron Es ¿Y cómo lo van a tocar? Y ellos dijeron No lo van a tocar No importa Hace un año Que ya no tocamos más No así por lo menos No, hace un año Que no tocaban, ¿no? Ahora con los amplers Las pistas Sí, ahora todo es difícil Pero hacerlo De hecho Hay cortes Cortes en Abbey Road Que son cortes con tijera Lo contó Geof Emerick El día que estuvo acá Era justamente sentado acá Lo que era la espineta Era una nota Emerick fue el ingeniero De sonido De casi toda la carrera De los Beatles Fue el tipo que Le dijo a Ringo Vamos a hacer una cosa Vamos a cortarte El parche de bombo Y te mete una frazada O sea, el primer tipo Que hizo eso Para insonorizar un poco Lo que era el golpe El golpe del pedal Yo me compré una batería Y lo primero que hice El agujero Para meterle la almohada adentro Fue él Fue Geof Emerick Digo, un tipo Actualizamos el tránsito Juan Weise Adelante por favor Muchas gracias Mario Actualizamos la información Reiterando que los trenes Funcionan normalmente Ya que se levantó La medida de fuerza Que había sido anunciada Pasamos a los ingresos A Capital General Paz Altura Rivadavia Sentido a Riachuelo Luego de un choque Hay un corte momentáneo Y Autopista Richeri Continúa con marcha lenta Atención Autopista Buenos Aires La Plata Demoras en el kilómetro 5 Y en Ciudad de Buenos Aires Reiteramos que al mediodía Se esperan dos protestas Una concentración en Mitra El 2100 Y otra en la zona De Plaza Congreso En cuanto a los servicios Súpte cipremetro A horario Demora en el tren Mitra A Tigre Y el San Martín Circula limitado Entre Palermo Y Pilar El resto Funciona normalmente Un abrazo Hasta mañana Muchas gracias A Juan Wiese De Central Informativa Vial No puedo decir Lo que quería decir Bueno los trenes Es lo importante ¿Eh? No, no, no No puedo decir Era para que Era para que pongan Un zócalo Ah Y ahora no puedo decirlo Sí, lo Mario Dale No puedo No, no, no Pongan abajo Más de 200 mil personas Mirando Ahí está ¿Te parece que quedó lindo? ¿Te parece que O te parece A ver, la verdad Ahora que lo dije ¿Cómo te sentís? No, primero contento Por la gente ¿Y? Estoy para pasar mi Instagram Te diría Así sumo Pero Claro, claro Si alguien quiere escuchar Buena música Lo-fi Si quiere ver Buena O que es tu Instagram De vos con fotis No, no Tengo ahí mi música Si entras a mi perfil En el avio Tenés mi música Para entrar ahí Arroba García Teo Por supuesto En Instagram Por encontrar Y en mi canal de YouTube Canal de YouTube Sí, sí Tevo Music ¿Tuya? Tevo Mía, mía Sí, sí ¿Y cuánto te mandé? ¿Dos? No, tengo dos Pero bueno La gente me apoya Hoy es un montón Yo quiero un incentivo El incentivo de la gente Así que yo sigo bien El que empezó Puso mismo 12 Pero para qué ¿Qué querés? Un incentivo Digo, motivacional Sí, motivacional Motivacional Ah, un like Sí, claro Un like Suscriptores Ok Suscriptores Así me da más ganas De subir videos y temas Por supuesto Si no, no tiene ganas Si no te quedás ahí En esos Qué raras Esas ganas Cómo accionan No lo entiendo ¿Por qué el estímulo externo aparte? Hacelo porque a vos te gusta No pasa nada No, no esperes El A mí me encanta Cuando busco No sé Se me rompió Se lava ropa Entonces busco Lava ropa Le pongo la marca Y el modelo Si lo encuentro Claro Sí Se rompió La puerta de seguridad Cué Que le puso todos los huevos Y se va el amigo de YouTube Vamos a cambiar El bloqueador de puertas Para el Y lo hace Y ves que tal tipo Y vos lo reproducís Después en tu casa Y decís Funciona Funciona Sí 22 personas Se tomó el trabajo Lo grabó Lo subió Lo hacen primera persona Como si fuera No sé El casanseo No Es el modelo SXW21 Es que es loco No que haya gente Que haga esas cosas Yo con el tutorial De sacar los bollos del auto O sea la cantidad que vi De 22 reproducciones También pudo pasar Que los amigos Le preguntan todo el tiempo Y dijo Sabés que voy a hacer Un nuevo video Y cualquier cosa Lo mando acá Pero no le repito más Como se arregla el lavarropa Claro señora Fíjese en mi cuenta de YouTube Lo que sí le podían Un tutorial por ejemplo Para usar tu cuenta web Para ver Cómo tener tu billetera Para hacer pagos Y empezar a usar Tu cuenta web Recordá Que la tenés que adherir A tu billetera Lo podías hacer Desde la opción Cuentas Cuando estás por pagar Le decís al vendedor Que genere el QR Es el mismo QR El que se utiliza No es un QR especial Para la Blue App Puede ser Con el QR Que se genere En ese negocio Mientras Abrís la aplicación Y si tenés La biometría Habilitada En tu celular La abrís así Que es más rápido En el caso De los que tienen El de la manzana Se la ponen de frente Yo uso La huella digital Yo en mi Samsung Uso la huella digital Vas abajo de todo Tocás el botón del QR Y escaneás el código Y ahí vas a ver Los medios de pago Disponibles para pagar Elegís el que Quieras Para seguir Y si es la primera vez Que pagás con tu tarjeta Por web Vas a tener que ingresar El código de seguridad Solo esa vez Después Te lo olvidás Y listo Más fácil Imposible De paso Recibís reintegro Por todas las promos Que te ofrece web O sea No tenés por qué saberlo Cuando estás comprando Decís Ah mira Hoy justo Tiene una promo La billetera Digital web Y ahí la mandás Te das un premio Vas Escaneás Hay muchas cosas acá Intentadora De los autos Muebles Cuadros Te vas de acá No Te vas con ganas De consumir Decimos que podés comprar Cómo lo podés comprar Te falta Consumir Consumir Bueno Dani Vos lo que me pediste algo La única forma Tengo que dar Otra vez La única forma Tengo que dar Lo que me pediste Es con todo esto Pola Los SUVs Son los más grandes Contaminantes del mundo Lo cual es un problema Porque hay una moda De SUV Todo el mundo Tiene dos SUV Justamente La predilección Por este tipo de vehículos El año pasado Representó Más de un cuarto Más de una cuarta parte Del crecimiento anual Del consumo De petróleo Y es responsable De un 20% De las emisiones De CO2 Según Lo informó La agencia internacional De energía Estos vehículos Los SUVs Que por sus siglas En inglés Significan Vehículo utilitario Deportivo Son más pesados Son menos eficientes En materia de consumo De combustible Y el año pasado Representaron un récord Del 48% De las ventas mundiales De automóviles Frente al 41,4% Que tuvieron Por ejemplo En 2020 O si vamos Un poco más atrás A 2013 Representaban Solo el 20% Dicen que Si los SUVs Fueran un país Serían el quinto Mayor emisor De dióxido De carbono ¡Shit! Solo después De China Estados Unidos India Y Rusia Dicen que Dicen que En el transcurso De 2022 Y 2023 El consumo Mundial De petróleo Directamente Relacionado Con los SUVs Aumentó En un total De más de 600.000 Barriles Por día Lo que representa Más de una cuarta Parte del crecimiento Anual General De la demanda De petróleo Además de Garantizar La demanda Continua De combustibles Fósiles Los más De 360 Millones De SUV Que circulan Hoy Por los caminos Del mundo Durante el año pasado Generaron emisiones De CO2 Relacionadas Con la Combustión De mil Millones De toneladas Aproximadamente 100 millones De toneladas Más que En 2022 Los vehículos De pasajeros Grandes Y pesados Fueron responsables De más del 20% De crecimiento De esas Emisiones Globales De dióxido De carbono Relacionados Con la energía Del año pasado Añadió el informe Dice también Que la preferencia Por los SUV También se observa En la venta De coches eléctricos Si bien Todavía Terminan Representando Un número Muy bajo Solo Del 5% De los SUVs Eléctricos Que circulan En todo el mundo Su participación Viene creciendo Y como Ya lo vimos En otra ocasión Acá El problema Termina Impactando No solo En que Consumen Más Electricidad Porque Tienen baterías Más pesadas Sino que Justamente Al ser más pesados También Terminan impactando En infraestructura Como El estado De las calles Las avenidas O incluso El de cocheras De De varios pisos Que vimos Accidentes En el pasado En donde No soportaron Y terminaron Colapsando Debido al peso De los vehículos Así que bueno Si tenés un SUV Sos un aportante Más a la contaminación Que está teniendo El mundo Tengo un USB O una camioneta Es un SUV Es una camioneta No es un SUV La camioneta Es una pica Para mí Tiene una caja Un SUV No tiene una caja ¿Qué pasa Que lo dice Con esa autoridad Le decíamos La chata El cierre Del poraco Me mató Tenés un SUV Estás contaminando El mundo Sos un soré Mi mujer También tiene un SUV ¿Cómo? Mi mujer También tiene un SUV Le pregunté Pues hay todos los autos Que tengo Entonces Tiene un SUV ¿Dani tiene un SUV? Tiene un SUV ¿Tengo un SUV? Sí Eso es un SUV Chocado Yo tengo un SUV Escuchá Yo tengo un SUV No lo tenés Pero lo vas a tener ¡Ah! ¡Papa, papa! No te pedí esa información Estás gastando de más ya Muy bien Cuando eras columnista No sé si pensabas En comprar tautitos Es cierto también Que la oferta Hoy no te ofrece Pero ahora lo voy a pensar Claro, claro Después de tu informe Claro Después de esto ¿Qué pensás? Me vas a sentir una mierda ¿De verdad? Bueno, un 208 No es un SUV No, no Es un hatchback O sea que Los chiquitos No son SUV No, no tiene que ver Con el tamaño Sino con las proporciones Del vehículo Un SUV Es un vehículo Que imita un 4x4 Entonces Proporcionalmente Es más alto Pero el mío Es 4x4 Imita No, está bien El mío no es Y es SUV Contaminadores Encima negadores Pero bueno Son menos eficientes Dinámicamente Son más pesados Porque utilizan Más piezas Por lo tanto Consumen más combustible No me señalás con el dedo Polaco Es horrible De lo que estás haciendo Que nunca manejaste un SUV ¿Vos? ¿Cómo? ¿Nunca manejaste un SUV? Es como que se babea Cuando va con 8 cilindros Está que Tiene 8 cilindros Es lo que es esto Vienes con camionetas De tamaño Que no entran Tiene que entrar Por la Lo voy a decir Tiene que entrar Por otro lado En el estacionamiento Que tenemos Porque por la entrada Como el giro No aguanta No, el giro no da No, el giro no da Hay que andar Marcha atrás Entra por la salida Del coso En serio ¿De acá enfrente? Sí, sí, sí Sí De acá enfrente Contamina Maneja mal No, ¿cómo maneja? Maneja muy bien No, maneja bien ¿En serio? Sí Contamina Es intrépido Pero contamina Eso es jodidísimo Yo sé Si yo sabía que mi Que era un SUV No la compraba No, bueno Ahora ya está Ahora quédatela No, la voy a vender No, pero tiene que ver También con la realidad Del mercado O sea, es una preferencia De los usuarios No hay otro No hay otro No hay mucho Bueno, los usuarios Están tirando Pirotecnia A fin de año también Ni sabía que se iba a comprar Un SUV Mirá lo que te digo Mirá, para que tenés una idea Ni siquiera buscó un SUV No, no estaba en ningún lugar No hice nada Yo simplemente Te doy los datos Nada más Eh, salió Wester El capítulo número 4 De la serie Que Aceptá que esta vez Está en el mundo De las pastillas Y tenemos varios compañeros De acá En el capítulo número 4 Ahora está por entrar Uno de nuestros compañeros Este que salió en el día de ayer Hay 200.000 reproducciones Es Wester Los dibujos animados La serie animada Que hace el demente Martín Kovac Si te gusta más Martín Kovac ¿Y qué quieres que hagamos Nosotros al respecto? Si es una pastilla Que no le hace pan Bueno, ustedes No, 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 no Antes de que sea demasiado tarde Ah, dale Buenísimo Eh, lo voy a adelantar Así entran todos los que tienen que entrar Y aquí está ¡Nadie mata al presidente! ¡Nadie mata al presidente! Marito Baracuz Ese Mario Baracuz También está el bananero Él se llama El otro Que es el otro policía Si no me equivoco Píldoras Estos dos falopiros de mierda Bueno, sí Todo esto Y después está El presidente de la nación El presidente teniendo sexo con el papa El presidente jugando el básquet Con terroristas Épico partido No sé si es una inteligencia artificial Entre el presidente Así que bueno Está el capítulo número 4 Capítulo ya de 20 minutos Está muy bien hecho La verdad que está muy, muy, muy bien hecho Las voces Digo Uno no está tan acostumbrado A que Podamos tener series así de animación Muy bien hecho 130.000 visitas ya Desde hace 15 horas Muy recomendable En serio Y aquellos que quieran ver Un mundo de pastillas Sí, aparte si te gusta Digo Bojack Horseman Vas a entrar ahí Te va a sentir cómodo South Park Digo, sigue más o menos saliendo Bueno 129.660 Mil disculpas Así que sí El próximo capítulo Lo está esperando toda la gente Porque Ya Duque Estuvo diciendo Que está en el capítulo número 5 Así que Cuando salga esto Está Duque en el Bernabéu Duque en el subte De Barcelona En el metro de Barcelona Con la estación Con su nombre Duque Y También Haciendo un personaje En West Lo reparto Todos lados Muy bien Exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Tengo los míos Veanla en serio La animación ¿Cómo no hice esto? Muy recomendable Lo podría haber hecho tranquilamente Estaría hoy en el Bernabéu Pero estabas ocupado haciendo otras cosas Estabas ocupado haciendo otras cosas Me equivoqué Tenía que ver Dejáme escuchar Se gastarás Una buena pregunta Un día para preguntarle No a un trapero Digo a un rapper Se gastará más La voz El caño La garganta Digo Más en un spoken Del rap Que en el hecho de cantar Cuando melódicamente Utilizás la voz De otra manera La verdad que No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero cuando La semana que viene Voy a traer mi tema de trap ¿Vas a hacer un tema de trap? Sí, sí, sí Voy a hacer un tema de trap Dígame el tema ¿Sobre qué quieren que cante? Tienen que darme como varios Porque viste que esto es Sobre la sub Que contamina ¿La sub? La sub La sub ¿La sub ¿La sub contamina? Ok Lo toco Ahora está bueno Puedo decir Tiene conciencia No, yo quiero blingy blingy Tengo un montón de mina Y una sub Que contamina Estoy pensando algo por ahí De vestir Excelente Es un Bueno Para ser don Barredora No Una cosa rápida Una cosa rápida No Yo diría No me escujen por mis primeras rimas El corazón Para mí tiene que decir Miren donde estoy ahora Ustedes que no tienen Toda esa cosa que tiene El rap Tipo un enemigo invisible Del otro lado Que no sabe si es una pareja Si es otro rapero ¿Cuándo? Cosas de eso Sí, sí Quejándote siempre Me decían Miren donde estoy Ahora hay todo lo que tengo Y tiro Dinero, riquezas Y tiro como Como hacían los rappers De la costa oeste Y la costa oeste En donde se tiraban Como nombres ¿Tiros, tiros? No, no, no Tiros, tiros No, no, no No sé ¿Tipo provocaciones? Sí, sí Como habla Lucic Lucic no es que hable de más Estoy diciendo Buscar a alguien Como va a aparecer O Que puedas Inducir Sin decir quién es Hasta que está la tarde En el programa de las tres Claro ¿Tiene peluca? ¿Tiene peluca? No, no Estoy diciendo un ejemplo De una forma de No mencionar a alguien Estoy hablando de esto Estoy harto Que me hablen del cabezón Entonces Ok, entonces Tiroteo con un montón De gente conocida Pero de forma sutil Sin dar el nombre Sin dar el nombre Me quejo de La contaminación Como que soy eco Pero Ok Y enrostrar todo lo que Sí, todo Todo Tengo una deuda Con la FIM No pague el otro día ¿Cuándo? Eso ¿Cuándo me fui? No, no Estamos diciendo cosas bienes No, no Deudas no Nadie canta No, no tengo más que deuda En este momento Eh, bienes Bienes, materiales Tengo un S24 Que me dio Samsung Pero lo devuelvo Con dos Eso no está mal La historia del atropellado Del celular Y que te trajeron otro Está bien Me parece, ¿no? Como Los tiro por todos lados Igual me vuelven Y hago video Y si hago video Se suman al video En algún momento Aparecen atrás Sí Por ejemplo Sí, por qué no Sí, claro Llamamos a alguien de IP Por ejemplo Depende de qué video quieras hacer Si querés Tipo Madonna Megantistelion Con corio y demás Y no Bueno, las cámaras las tenemos Las cámaras las tenemos Muy buenas cámaras No es un problema técnico No, no hay una limitación Técnico lo tenemos Tenemos estudio, hangar O varios lados El problema es el elenco De los bailarines Autóparo, sí Claro Incluso el juego Vamos a tener un Simil Fórmula 1 Hay que grabarlo con ese Y ahí podríamos filmar algo Es ese día Ese día tenemos que tomar Ah, sí Ok, perfecto Tenemos que sumar A los de par en la mano O a A los más pibes Viste A Unicornio Le da el perfil más Pero un cameo Sí, es una cosita Una cosita Lo más complicado Es el elenco de bailarines Insisto Acá no te baila nadie Cintura de yeso Y no hablo por esta mesa Solamente No, no, yo no bailo No tengo la gracia Ah, lo hago extendido ¿Te bailás vos, Dani? No ¿Te mueves cuando estás en el escenario? ¿Te mueves un poco? Siempre te ves con una guitarra Como te ves con capanga No, me muevo mal Es como tipo hacia atrás Voy tipo en reversa Si aparece Tevo Si aparece Tevo Es un collab Porque él es músico Viste que tiene un canal de YouTube Podría ser ¿Vos bailás? No No, pero puedo hacer algún gesto Ok, bueno, bueno ¿Polaco en qué nos podés sumar? No, los autos No, parejo, obviamente Claro, está bueno Lo del rol del polaco es clave Esa idea de hacerte aparentar rico Con un auto prestado Sí, igual lo que podemos conseguir Es una high look No importa Puede ser que podemos ir por los importados Como elegante Ok, ok, me está gustando No todo como elegante Está todo, está todo Lo tengo todo Mañana le traigo la letra Y me dicen No, mira, corregilo Ah, ok, está bien Está muy bien Les traigo la letra Y la música va a ir por Sí Pido Los que estoy pensando Así rápido Y parpe pensando Seré medio rocker, sí Y llamo un voz así Me comporto como los vampiros Viejos del rock nacional Que están tramando A todos los jóvenes Para que vivan Un ratito más ellos Milo J Debería ser tu opción Es más jovencito Vamos una tarde Me presentan A quienes A quienes debería Chupar la sangre Yo tengo Como viejo rockero argentino Me pego Al talento del momento Para que me dé Un par de Tira seis meses más Un empujoncito Tira un poquito más Sí, sí Ahora que se están Jucuriendo todos Este piojo Versuit Vuelve cual es En cualquier momento Y ustedes A todos afuera Ya volvemos Maldición va a ser Un día hermoso Por Vorterix Mandamos saludos Nos están escuchando En varios lugares Del estado Nacional Provincial Y de la ciudad Buenos Aires Que hagan así Con la manito Nosotros no lo van a apretar Porque con plata Lo pueden solucionar Necesito que no se apreten Agárrense Me da Mario Necesitaría que digan Un par de cosas A mí me apreten Me sale pus Un centavo Vengan si quieren A mí no tengo que apretar mucho Me pongo a llorar En dos segundos Te apretan Te sacan el bollo Quizá Así que manden dinero No Nosotros vamos a la información Que quieran Siempre fue así Siempre fue así Claro No veo Porque salvo Seba Que no Que ahora va a dar un informe Cómo son los jóvenes Entre 15 y 25 años Según quién Yo tengo uno Me gusta Me gusta Porque hay un estudio Que hizo el consultor Fernando Moyer Sobre mitos De los jóvenes O sea Mitos argentinos Mitos que nosotros pensamos Que son así los jóvenes Y no son Un joven es eso Con colágeno Que va caminando Con una pantalla en sus manos Definamos jóvenes Entre 15 y 25 años En este caso Me parece un universo lógico Porque el joven Tiene 40 No Ya está El joven tiene 50 Depende El joven llega hasta los 25 años El joven para tener una enfermedad O sea ya no sos joven El joven llega hasta los 37 37 sos joven ¿Serio? No No Están mirando el otro lado Estarán diciendo Más a esta hora No 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 Joven entre 15 y 25 años ¿Vos qué hacen entre 15 y 25 años? Bueno primer mito Mirá los tengo ahí como por placas No sé si tenemos ahí No armé una cosa Ah perdón Son indecisos y homogéneos Creemos que todos los jóvenes son más o menos parecidos ¿Ustedes creían eso? No Sí La mayor parte de los adultos Creo que diría algo así Sí Sí Perfecto Bueno no lo son De hecho Lo que son los jóvenes Lo que se empieza a notar en el último tiempo Es que primero Son Tienen convicciones Y Y están fragmentados No piensan obviamente todo lo mismo Eso es lógico obviamente Una generalidad esto Pero lo que se empieza a ver Bueno lo que se ve sobre todo es brechas de género Que antes no había Por ejemplo Te pongo un par de ejemplos para que veas Las mujeres son como más progres que los pibes Más progres más Como que Menos conservadoras digamos Menos conservadoras Claro De hecho Por ejemplo Le pregunta en un momento ¿Aceptan vecinos homosexuales? Le pregunta a las mujeres La mitad de las mujeres dice Obvio Sí ¿Cómo no voy a aceptar? El 30% de los hombres Nada más Dice que acepta Es importante Recontra importante Igual el 50% Ese también es Si bien es más Que en cuanto a los hombres Yo pensé que por ahí iba a ser un poquito Bueno Más alto O parejas Si cree que las parejas homosexuales Son buenos padres Por ejemplo Le preguntan El 85% de las mujeres Dicen Sí ¿Por qué no? El 64% de los hombres Fíjate De hecho A ver Hay como una lógica ahí también De En el voto También se vio Que por ejemplo Vos tenés No sé A Javier Mirey Lo votó el 56% De la población En el ballotage Sí El 65% Entre 15 y 30 años Lo votó Lo votó Y ahí El 71% son hombres Mira No como un dato así como Por eso es De diferencia Mirey Basura Vos sos más femenina Es una bomba Es una bomba femenina Claro Vos sos una dictadura Bueno Segunda placa Esta es la Para mí esta es la más típica Que nosotros creemos de los jóvenes Son frágiles Y vulnerables No tuvieron un pibe en su casa El que dice eso Porque los tiene chicos Como ustedes dos Porque aquellos que hemos pasado Por tener esas criaturas Sabemos que no son Ni frágiles Ni vulnerables Es la famosa frase La generación de cristal ¿No? Le decimos Hay un dato que contradice esto Que justamente lo que dice Moir Es Che, ojo Porque si es cierto Dos tercios Tuvieron algún tipo de problemática Relacionada con la salud Pero La mayoría de ellos La mayoría O sea Arriba del 70% Fue un psicólogo Lo habló con un amigo De estos problemas Cosa que nuestra generación Ni a palos hacía Digo mi generación Y no me quedé Me quedé la tuya Mi generación empezó a hablar Un poquito Empezó a hablar un poquito Sí, es cierto Pero un poco No tanto Yo lo guardo en un lugarcito oscuro De mi corazón Para tirarlo en el momento adecuado Cuando tiene que salir Sí Pero los pibes de ahora Hablan más O sea se habla Más terapia que Freud Se cuentan Sí, yo creo que hay Un manejo de la ansiedad Mucho más complicado En cuanto a llegar a lugares O a lograr ciertas cosas Y a veces noto Digo por comentarios Hijos Amigos de hijos Y demás gente Que ha trabajado conmigo También muy joven Que hay como Una especie de bollo Que les baja muy rápido Si muy prontamente No llegan a algún lugar Que tenían pensado Esa cuestión de en 10 años Uno por ahí tenía Esa proyección de Bueno, entiendo que ahora Me va a llevar tantos años Llegar a esto Claro Y yo he tenido compañeros Que tenían 24 Y no lograban Lo que querían lograr Para mí eran muy jóvenes Yo logré algunas cosas Mucho más tarde Y cuesta manejar Esa ansiedad Y que sea ya Que sea pronto Que sea ahora Como que es una pérdida de tiempo Bueno, te voy al otro El siguiente mito Porque está conectado con esto Generación sin proyectos Generación Que no Que no tipo ningún No tiene ningún proyecto de vida Viste Como esa cosa de Lo que llegue va a llegar Y no sé qué No es cierto Ni a palos Pero ni cerca 8 de cada 10 Tienen un proyecto De acá 5 años La mayoría Irse a vivir solos O en algún momento Comprar una casa Es decir Hay un montón O sea 8 de cada 10 Te dice Yo tengo un proyecto De acá 5 años Es un montón Está bien Es cierto No lo hubiese pensado Pero ahora que lo estás contando Es cierto Siempre están pensando Podríamos hacer tal cosa Tal otra O un emprendimiento Viste Como hacer algo Viste Como que aparece eso En la respuesta Como que Y nos faltó Que tendemos a creer No, los pibes No tienen proyecto No saben nada De qué quieren hacer De su vida Estoy diciendo Lo pongo en ese tono Porque es el tono Todo padre Cargado de prejuicios Cargado de prejuicios Y la última El último que agarré De este estudio Son desarraigados Y descreídos Esto es Ah, desarraigado Lo daría como cierto Si, no Todo lo contrario No te puedo creer Mirá 9 de cada 10 Se siente orgulloso De ser argentino 9 de cada 10 Quizás no Me contaba Hablado con Miguel Ayer me decían No, quizás no tienen Los símbolos patrios Pero sigue esto Juntarse el mate Juntarse los amigos Ver a Argentina Tienen un montón De lazos Ah, también Pero yo no lo tomé De esa forma Entonces ahí sí coincido Yo lo tomé Como que no tienen Molestia de irse No, pero pará Decir Ok, soy argentino Pero Si hay que irse A la India Me voy a ir 9 de cada 10 En la misma sintonía No elegiría Ser de otro país O sea, no Son argentinos Y de hecho Lo mismo se verifica Con Muy bueno ¿Quién lo hizo? Ay, no sé No se me ocurre Ah, estuve bien, ¿no? ¿Dónde lo grabaste, Mario? ¿Acá no fue? No, en Berlín ¿Y qué participó? La filarmónica La filarmónica abril La filarmónica abril La misma que grabó Star Wars Y no, y el coro Es el coral de Buenos Aires El de López Puch Qué bien Bueno ¿No sé, grabaste el himno Alguna vez? Jamás No me sabe ni la armónica Sí, sí Estoy aprendiendo ¿Qué pasa? Nos ponemos de pie No sé Claro 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 Si se puede hablar Arriba Cuando te canta El cumpleaños ¿Está permitido Hablar arriba del himno? Bueno Y te cierro con esto Los de afuera Al final Justamente quieren volver O sea Pasa eso Que No les compensa Aún Estoy hablando de los jóvenes Aún Lo que hayan logrado Vivir más tranquilos O lo que fuera Que sientan Que es vivir en el exterior No les compensa No estar viviendo en la Argentina Mirá Así que Son bastante arraigados Y bastante creídos en el país Pese a que Obviamente les duele La situación económica La situación social Pero son bastante arraigados al país ¿Por qué se hizo este estudio? ¿Es un estudio sociológico? Es un estudio sociológico Tanto hace estos estudios La consultora de Fernando Moivier Y en este caso Como que la idea Era como Destrabar algunos mitos Que tenemos respecto a los jóvenes Y aparecen estas cositas Esta idea de Que no son desarraigados Esta idea de que no son indecisos Esta idea de que no son frágiles Ni vulnerables Y esta idea de que no es una generación Sin proyectos Como para cambiar un poquito La perspectiva de los jóvenes No salió media Star Wars No salió media Star Wars Hablando de música Hablando de música Un músico Y un luthiero Para ver si había nuevos instrumentos Porque yo me hice la pregunta Hace cuatro años yo estaba acá Sí, claro Y me hice la pregunta ¿Se pueden hacer nuevos instrumentos? ¿Para qué? O con lo que hay Ya está bien Yo creo que desde que La electrónica tiene mucho Desde la invención De un teclado De un programador Podés hacer Lo que vos quieras Salvo que quieras encontrar Otros sonidos Pero tenés que irte a lugares Digo, no sé Desde África A Colombia Que tenés instrumentos autóctonos Que por ahí te sirve Para un pedacito de canción Un circus Pero se puede hacer Un instrumento nuevo Yo creo que a esta altura No hay uno que reemplace Por lo menos a los demás Pero es interesante ver Cómo el ser humano Se puede desafiar Y más cuando es alguien Que entiende mucho de música Y que es músico Para ver si le podés No como una especie De experimento Sino si podés sacarle el jugo O te podés llegar a hacer funcional Algo nuevo Y a lo que vos trabajás Bueno Esto es lo que acaba de Hacer lo último Que acaba de hacer Un señor que lo van a ver ahora En un videito de fondo Que se llama Bernth Es ese austríaco Que ves ahí Que es Luthier Que es músico Y que se dedica a hacer ¿Qué? ¿Qué hace? Injertos Ahora vas a un al lado No, no Un piano no tiene 109 cuerdas No, hizo un Frankenstein Con algunas cosas Que la verdad Que están muy interesantes Él está en Digo, está en YouTube Está en Instagram Ha trabajado con otros artistas Digo, como músico Hasta con David Hasselhoff Lo ha hecho en algún momento Un tipo que tiene Una llegada alemán Y austria muy clara ¿No? A través de lo que pasó Con el muro de Berlín Esta guitarra De 109 cuerdas Que aún no tiene nombres Es una especie de Frankenstein Decía Que parte de una guitarra Acústica A la cual el músico Le agregó una serie De pequeñas arpas De cuerdas Para ir completando La 109 Y creó el instrumento En realidad Para hacer una canción Una canción que el mismo escribió Y que el mismo grabó Que se llama I Still Miss You Que siquiera lo podemos ver El video Fíjense lo que suena todo Y él te muestra las cuerdas ¿Cómo la hace? Toneladas de esto De YouTube veo La cantidad de las cuerdas ¿Cómo de mierda toca eso? Escucha los sonidos Que le saca La canción la grabó Así Y lo que suena Es todo lo que ven No es que hay un teclado atrás Todos los sonidos Que están escuchando Lo genera él Porque tiene una resonancia Que le quede un vibrato En algunas de las cuerdas Del arpa Que armónicamente Le permite seguir trabajando Con las otras cuerdas Una mano la puede usar Para los ritmos Y con la otra Puede utilizar solos O marcar graves Con una Y aparte Todo está afinado De manera distinta No está todo afinado igual Y aparte Lo que hace Es armar acordes nuevos Un tipo te lo arma Como un arpa En este caso Le llevó Todo un día Afinar este instrumento Y le llevó otro día En averiguar Cómo se toca Si entra al canal Del Ahora quiero ver Qué hago con esto Claro Si entra al canal Del Es Bernth Con TH Bernth Hay una guitarra Que dijo Y si la rellenamos con agua Cómo debería sonar Pero insisto Yo entré diciendo Bueno es un beitero De YouTube No No, no Es un tipo que labure Lo que labura Es increíble Los sonidos que saca Esto es una canción Que está en Spotify Van a escucharle Suena así Está todo afinado distinto Espérame Y la capacidad Que tiene el tipo Métanse en serio En el canal de YouTube Si andan con ganas A la noche O el fin de semana De ver cositas Que salen de lo normal Digo No es un friki Porque cada tanto Aparece una noticia así De alguien que hizo Tiene sustento Lo que hace No, no Tiene sustento Y todo lo que trabaja Y lo que trabaja En su propio taller Es cosas que después Son funcionales para él Y funciona Y graba De hecho También prueba A ver Vamos a hacer unas aeroventilas A la caja A ver cómo funciona Y los graves que tiene Tenés que tener una Ah, sí Una ubicación sonora Bueno, ahí te explica Un poquitito Es que se ríe Es que vive de esto Bueno, síganlo Si quieren a Perth Van a encontrar cosas Alucinantes Y te muestra Cómo la construye Muy interesante Salió el nuevo capítulo De Mr. Beats Si alguien interesa Sí, a mí, a mí, a mi hijo Dos personas La dejan sola en un bosque 10.000 dólares Por cada día que se queden Se pueden quedar Años si quieren Todos los días Le queda un avión Con 10.000 dólares No es tan No es tan No es tan bueno Como vos crees No es tan bueno Como vos crees Y hoy también Hoy es un día Hoy es ¿Qué pasó? No, no, no Pero le caen Los 10.000 dólares En el bosque Sí, están en un bosque Y le dicen Así empieza Por cada día Por cada día Que se quedan Le daremos 10.000 dólares No, no, en serio Sí, gracias Chani Y se van Y se empiezan a quedar Lo empiezan a filmar Y todos los días Cada día Hasta que Se quedan sin comida Las dos semanas Después de esto Pasa al minuto 4 Y él viene con Un montón de comida Le dice Ok Le vendo esta comida En 50.000 dólares Y tenían 70 Pero le daban Bueno, véanlo Mr. Beats Ya está Seguí contándolo Pero hoy Se estrena Una nueva saga De Star Wars Tenemos varias garompas En el mundo de Star Wars Obi-Wan La que no vino Es buena Es buena Soca Es buena Soca Es buena Es buena Todas las series animadas Son muy buenas Las guerras clónicas Rebels Todo eso está súper bien Bad Batch Está muy bien Y todas Como saben Pasan en un momento De toda esta historia Basada en la de los comienzos En donde una gran Unión de planetas De sociedades De distintos planetas Arman una república Y esa república De alguna forma Es cuidada Entre el balance De la fuerza Entre las oscuras Y las claras Puedo decirlo de alguna manera Donde los Jedi En algún momento reinaron Y también sabemos Que después los Jedi Fueron mandados a asesinar Todos Para que no Quede ningún Jedi El único que queda Después nos enteramos Que es Luke Skywalker De esa matanza Que hubo Porque a los clones Bueno Veanla Lo que no tengo tiempo Para explicar todo Contás lindo Sí, sí No puedo evitar Vamos a estar hasta mañana Y no Hay películas del universo Star Wars Que también Rogue Por ejemplo Funciona cuando estaban Por armar La estrella de muerte Se dan cuenta Que están por armar La estrella de muerte Que va a venir mucho después Ahora sale a Colight Que es este tráiler Que ya le estoy mostrando acá En donde Pasa Un siglo antes De todo lo que conocíamos Hasta ahora Esto Ah, Andor también Está Está bien Cuando los Jedi O los Jedi Estaban todavía Al palo Y recolectaban chicos Y todo eso Que encontraban En ese esconteo Que había en la sangre Para saber Si eran Jedi o no Bueno Esta historia Se pasa Un siglo antes Por lo que vemos Alguien empieza A matar Jedi Desde ese momento Por lo que mostraron No se entendía bien Quién es el personaje No había aparecido En ningún lado De quien hace de mal Era que está matando A los Jedi Porque era bastante confuso La semana pasada Nos enteramos Que son hermanas mellizas Que una salió buena Y la otra salió fallada Y que quien las educó Quien El Jedi Que lo hizo Que es este señor Que estamos viendo acá Tiene que se le ir a buscar A la que está matando Jedi Creo que eso Más o menos Hablaba Estrena el día de hoy Vamos a estar como Nos sogan Y publicando todas las cosas Viste atrás Porque si ves atrás Es piedra Una referencia Que una vez tocó Doku Cuando estornudó Y ese estornudo De De Sí Todo esto pasa un siglo antes De todo lo que conocemos De Skywalker De Anakin De Anakin Sí, antes de Anakin Antes de la guerra clónica Un siglo antes Todos sabemos que Un sable rojo No está bien No No, no está bien Como recordamos Que hay un solo Láser De color Violeta Que Es el que Usó Samuel Jackson Que se lo pidió Al director George Lucas Le dijo Yo quiero ver Cuando está toda la batalla De los Jedi Donde estoy yo Y le hizo un color así Para que se vea Donde Es el único que tiene El único Jedi Tiene otro color ¿Quién más anécdotas? Sí, sí, sí Es lo que te llevas de acá Te programas esos datitos Esas cositas No vas a saber Qué pasa con el Ministerio De Recursos Humanos No No te vas a enterar De grandes cosas así No porque se va No quieras Es que nosotros Nos enfrascamos En otros temas Dani, gracias por venir Volvemos mañana Sí, claro Acá estoy firme Polaco Un placer, Mario Mañana no Mañana no El jueves conectado El jueves conectado ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vamos por aquí? En Brasil ¿El Brasil que da envidia O el que no da envidia? San Pablo No da envidia No, pero me gustó No, San Pablo Está muy bien No, en Pernambuco Bahía Sí, está bien Pero si vos pisaras ahora San Pablo San Pablo Es la que acercas Hermosa No, no Y el nivel de ciudad Que tiene No es más Esa ciudad gris y fea No Los edificios La comida Vení caminando Concesión En McLaren Así Pero entre Bahía Y San Pablo No, los restaurantes San Pablo Los restaurantes de San Pablo Es muy seguro Bahía No voy a Bahía Ni a Paz Me voy a usar con la mujer Más allá en un telgopor No No, para mantener el frío Sí, no, pero igual La sacada se hace ruido Las dos partes del telgopor No entiendo Cómo hay argentinos Se ponen camisetas brasileras Nunca lo entendí Eso no Para mis hijos ahora La luminense, por supuesto No, nunca Y la de Pero después del Nunca una camiseta De fútbol Brasilero Y la de Brasil ¿Por qué no? ¿La de Brasil? ¿La verde amarela? ¿La de Brasil? No Y esto lo estoy diciendo en serio Y sé que nos tenemos que ir Que se acabó el programa Nos vamos Pero No, ningún argentino Se tendría que poner jamás Una camiseta De la selección nacional de Brasil Jamás No, yo no Y si no con eso Se van tus derechos Ahí hay un límite No te digo la nacionalidad Tus derechos Somos el límite Ay, cómo me gusta esto Y pasó Esto es otra cosa Matame, por Dios Matame antes de seguir Escuchando algo como esto Matame Sacame de este planeta No, el límite Es la verde amarela No, no, no entiendo Le puedo bancar un disco Neymar de Grosso Que te encuentro en la guantera No pasa nada Uno lo doy Ahora, ya ponerse No, sí Sí, pero ponerse Para el amarela Para el amarela, no Para el amarela, bueno La de... No, hablemoslo mañana No, no está bien eso No se hace No tenemos que darle a nuestro hijo Jamás una camiseta de Brasil De la selección nacional No, yo no Bueno, comprarle la de la roja de Chile No, para mí la de Chile no Mirá el conflicto que empezamos a tener Tiene playas Lindas Chile Bien, bueno Al norte de Chile Sí Brasil Y cuando se hace ¿Dónde vas? Bueno Cuando sí hace Bueno, chao Me voy Vámonos Vámonos Vámonos